Porque él no está acostumbrado a eso También Mariano se lo tiene que currar No es Carvajal físicamente Yo creo que hay mucha diferencia entre Benzema y Mariano Yo creo que Mariano se lo tiene que currar Por cierto, Tommy ¿Quién es tu portero, Tommy, por cierto? Courtois o Keylor, mojate Mi portero se llama Keylor Navas Que nos ha dado tres champions como titular Tú haces lo de Mourinho, ¿no? Alterna la portería Sí, yo alternaría Eres moriñista en esto Yo pondría tres partidos uno, tres partidos otro Pues son tan buenos los dos Y así ninguno se me desenchufa Porque los dos sabrían Que tienen que estar muy, muy atentos Porque van a jugar Por describir, Garrido Me parece que es histórico Viene, no porque venga de traje Porque ahora ha perdido kilitos Y tiene percha, viene de traje Pero por primera vez que yo recuerdo En la cabina de la SER Viene con una bufanda Conmemorativa del partido Es decir, viene con la bufanda del Real Madrid Y de la Roma En honor a Manolás ¿En serio? ¿Aquí está la cabeza de Romero? Pero la Roma, perdona, dos cosas Una, la Roma es un club amigo Se me va a quedar muy bien No, si yo lo hago por describir Que ahora os metan cinco, ¿no? Mi vieje novio se estuvo en Roma Y además es que Pero eso es que tendrá que ver No, perdona, Manolás Es un hombre que hizo muy feliz A mucha gente Que defiende este juego Y segundo Se llama As No, perdona Se llama As Roma Un club grande de Europa Que patrocine a las ¿Cómo le busca la vuelta siempre? No, pero tal, tío Perdona, míralo Se llama As Roma Para que la gente Nunca le hemos pedido a la Roma Que lo haga Y no cobre Exacto Y de gratis La gente que pregunta La gente que pregunta Por qué han pegado ese aplauso Al central griego Manolás Que es Manolás más que Manolás Creo Es por eso Es por lo que pasó el año pasado Que fue el ejecutor Digamos del Barça Entonces la gente Entre cachonde y tal Es el reconocimiento Y punto Que al final es fútbol Pues nada, Miguel Todos los partidos en carrusel Y todos los partidos en Movistar Liga Campeones Correcto Muy bien Que bien te lo sabes Pues hay gente que todavía no se lo sabe Y que ayer buscó el partido de Champions en abierto Y no lo encontró Y de ahora que hacemos Que toda la Champions Está en Movistar Liga de Campeones Toda, toda Absolutamente toda Y no solo eso Porque también están todos los partidos de la Liga También está la Europa League Vamos Todo Absolutamente todo Y además Ahora tienes Aparte del fútbol Tienes cine Series Y deportes Todos los deportes Gratis Hasta 2019 Así que date prisa Si no quieres perderte Ni un solo instante De lo mejor En Movistar Y sin compromiso de permanencia Ya lo sabes Esta temporada le decimos ¡Hola! ¡Hola! A todo el fútbol Con Movistar Eduardo Iturralde González Hola Aito ¿Qué tal? Muy buenas Va a pitar en el Santiago Bernabéu El holandés Bjorn Kupers Y el alemán Felix Birch Para el partido de Mestalla ¿Qué esperas? Pues mira Pues Kupers ya dando Sus últimos coletados A nivel internacional Porque lo deja ahora en enero Luego puede seguir en Holanda Porque en Holanda Pueden estar hasta los 50 Y nada Esperemos que El último año No sea de querer quedar bien Que el último año Siga pitando lo que ve Y es árbitro top Y luego el otro árbitro Pues fijaros El otro árbitro viene De un gran batacazo Árbitro alemán Que solo pitó un partido En el Mundial Que fue el Serbia-Suiza Que no usó el VAR En la jugada más clara En un agarrón Y le mandaron para casa Esperemos que Me imagino yo Que tendrá muchísimas ganas De empezar esta competición Bueno Cinco minutos para el fútbol Ronda de inalámbrico Serrae ¿Dónde están los equipos? Real Madrid-Roma Bueno pues están justo en la bocana Suena atronador El himno de la décimo Tercera Copa de Europa Todo preparado Para que arranque Aquí el partido En el Bernabéu ¿Cuánta gente le agrada, Antón? Mucha gente Faltan por entrar Pero superamos seguro La cifra de los 70.000 espectadores Me está ya Día de fiesta, Chimo Preparados en el túnel de vestuario Los jugadores de ambos equipos Me quedo con el rostro De tres futbolistas Los tres son del Valencia Son Bas, Murillo Y Carlos Soler Los tres debutan hoy En Champions League Un dato Sumando a todos los jugadores Del Valencia Han jugado 62 partidos De Champions Sumando todos los de la Juve 602 partidos Solo Cristiano Con 153 Ha jugado más partidos De Champions Que todos los del Valencia Ya aparecen Romero Santiago Bernabéu Aparecen los protagonistas En el Santiago Bernabéu Lo hace con su badera roja El campeón de Europa Lo hace ya vestido Con el uniforme habitual El equipo de la Roma Ya está en Erraez Todos los protagonistas Con Kuipers El colegiado holandés A la cabeza En el tapete Que luce otra vez Espectacular Del Santiago Bernabéu Ahí están dos capitanes Dos históricos Sergio Ramos De Rossi Que pudo jugar en el Real Madrid Hace muchos años Va a sonar El himno de la Champions En el Bernabéu Todos de pie Bueno pues va a sonar Ya te has quedado ahí callado Va a sonar el himno De la Champions Que no es el himno De España Pero aquí es un himno Para la historia En el campeón de Europa El Real Madrid El Rey de Reyes 13 le contemplan Las últimas 3 De manera consecutiva 4 de 5 Y ahí están Meana Los reporteros gráficos También apostados Para el abrazo Entre dos entrenadores El italiano Que ayer demostró ser Un caballero En la rueda de prensa De Santiago Bernabéu Y Julio Lopetegui Que no debuta en Champions Porque ya lo hizo Con el Oporto Pero que debuta en Champions Como máximo responsable Técnico del Real Madrid Dos entrenadores De mucho futuro Quieren estar muchísimo tiempo En grandes noches de Champions Salía Lopetegui A eso de las 8 y media A ver el Bernabéu Con la gente entrando Se ha sacado la cabecita Ahí no entonces Se ha sacado la cabecita Bueno formando ahí Los futbolistas del Madrid Y de la Roma Saltan también ahora mismo Morata y Mestalla Se cae Mestalla 1.015 días después Mejor escuchar Como suena el corazón De Mestalla A por ellos oe A por ellos oe Simo Ahí está Encabezados por Dani Parejo Saltan los jugadores Del Valencia A su lado Neto A su lado Gallá Un valenciano Que tenía ganas De volver a Champions Como no Carlos Soler Que estaba jugando Hace dos años La Youth League Y hoy se va a enfrentar Al equipo capitenado Por Chiellini Con Cristiano Ronaldo Con Joao Cancelo Formando a los 22 futbolistas Los 22 protagonistas 1.015 días después Vuelve A ondear El balón de la Champions En Mestalla 48.000 banderitas Blancas, negras Y señoras valencianas Ambientando Este partidazo En Mestalla Espectacular el ambiente En Mestalla También realmente Bonito lo que está pasando En Santiago Bernabéu Se espera algo más De gente Los dos partidos Preparados Que van a ser Juan Ochoa En Carrusel Deportivo Los partidos De la jornada Sergio Ramos Y el capitán También de Rossi El capitán de la Roma Que como decía Javier Arraez Hace no demasiados años Pudo ser Medio centro Del Real Madrid El abrazo Entre dos leyendas Serraez Sí señor Dos jugadores Han guiñado el ojo Ahí está Sergio Ramos Aplaudiendo al Bernabéu Le responde El público Al Camero El 4 Todo preparado En el Bernabéu En teoría Va a poner la pelota En movimiento El Real Madrid La caricia Isco 4-3-3 En el Real Madrid Isco haciendo de Asensio Como decía Roncero No va a cambiar El esquema táctico Al menos de inicio Veremos a ver Cuando echa a rodar la pelota Viene también ofensiva La Roma En principio Sobre el tapete El 4-3-3 A la izquierda De azul Keylor Navas A la derecha De verde Ejerce Osset Vamos a ver Cuando Kuipers Decida Que el partido Tiene que comenzar Mientras Meana Sigue llegando gente A la grada del Bernabéu Un segundo Antón Porque comienza Ahora mismo Hora 25 No es una media Según nosotros En Carrosel Deportivo 9 en punto De la noche Meana Sigue entrando gente En breve daremos El dato más aproximado Pero entradón En Chamartín Para el primer partido De la Champions Y arranca en Mestalla Morata A punto de hacerlo A la izquierda De la cabina De transmisiones De la cadena Ser el Valencia De blanco Inmaculado Todo a la derecha Todo de negro Camiseta y pantalón La Juventus De Turín Todo preparado Mestalla Absolutamente lleno Para la vuelta Del Valencia A la Champions Lo hace en el Bernabéu Romero Toca la pelota El Real Madrid Lo hace el capitán Sergio Ramos Kilómetro cero El balón para Toni Kroos Toni Kroos Que puede tocar para Casemiro Lo hace en banda izquierda Aparece Marcelo Marcelo que quiere jugar Para Isco Primera que pierde Lo quería recuperar Por tanto en Sonse Aunque al final La bola es de nuevo Para el cirujano Que bonita luce La pelota de la Champions Sobre el tapete del Bernabéu Bola para Carvajal Carvajal que toca En el círculo central Lo hace para Luka Modric Luka Modric Retrasa Lo hace para Sergio Ramos Estamos a punto de cumplir El primero de juego En el Santiago Bernabéu Pelota para el Real Madrid Real Madrid cero Roma cero Va Mestalla Pedro Acaba de comenzar Ahora mismo el partido En Mestalla Pelota en movimiento Balón para la Juventus Recordando rapidísimamente Los onces iniciales Para que sea Antonio de Carrusel Neto en la portería Por parte del Valencia Pezo lateral derecho Gallán en la izquierda Gabriel Murillo En el centro de la defensa Daniel Basiparejo En el doble pivote Banda derecha Soler en la izquierda Guedes y arriba Batshuayi Rodrigo Y por parte de la Juventus De Turín Juegan Chesni en la portería Cancelo a la derecha Alexandro a la izquierda Bonucci Chiellini Centro de la defensa Kediri Matuidi Doble pivote Tirado banda derecha Bernardeschi En la izquierda Cristiano Ronaldo En el medio adelantado Por detrás de Manchuki Juega Pjanic Y arriba Super Mario Bros Manchuki Partido en movimiento Partido en juego 42 segundos De la primera parte Empate a cero Entre el Valencia y la Juve Primer fuera de juego Y Turralde que se come Kuiper Porque no era la recepción De Marcelo ahora Para mí es fuera de juego Para mí no Romero Para mí tampoco Viene la bola Para Roma La quiere jugar Vaya números Que tiene la Roma Pelota que recupera Karim Benzema Lo hace para Isco Para el que lo siga Por la tele Y no lo tenga muy claro Manolas es el 44 El centro al diestro Balón que toca Carvajal Carvajal en el pelotazo largo Primera para Gareth Bale Gareth Bale Incluso a la derecha No O perdió Mejor dicho La visión de la pelota Le bota por dos ocasiones No puede llegar a por esa bola Gareth Bale Se escapa por línea de fondo Saque de portería Ejecutará Olsen ¿Cuánta gente al final De Raez? Bueno pues La verdad es que Pondremos 72.000 Sí Un poco más incluso A lo mejor 75 vamos a decir Buena entrada Bueno No está mal Bien bien Sobre todo Dani Porque cuando quedaban 15 minutos Para que empezara el partido Que había media entrada No Sea porque 72 Porque de la Roma Han fallado más de 2.000 Me señala ahora Un trabajador de Madrid Que ese hueco que está libre En lo alto del fondo norte Sí que tiene mucho asiento Muchas gracias Ojo que lo intenta el Real Madrid Pelota que la pelea Con Ensons y Marcelo Primero era Toni Kroos Después Marcelo Tenemos la primera falta Del partido Para mí Clara le pegó abajo Al lateral brasileño Del Real Madrid Falta Clara Falta a favor del Real Madrid ¿Y tú? Pues nada Falta Dale Romero Tiene la pelota para Toni Kroos Ojo la diagonal Para Bale ¡Gol remate! ¡Fuera! ¡Qué pedazo de oportunidad Para el Real Madrid ¡Qué maravilla estéticamente Lo que acaban de hacer Marcelo y Gareth Bale! ¡El pase para la diagonal Del Expreso de Cardiff! Que por el centro En posición de delantero Centro La pincha con la derecha Y le pega desde la frontal Con pierna izquierda Cruzadita Cuando estaba once embatido La pelota se escapa Desviada por poco El Madrid la ha tenido ¡Qué plástico el remate De Gareth Bale! Con ese desmarque Álvaro de ruptura De Gareth Bale Fantástica como la agarra abajo Con la zurda ¡Ojo! ¡Gol des tira! ¡Fuera! ¡Uno! Primer disparo De Gonzalo En el balón a córner El disparo De Gonzalo Aladino Guedes Se perdía A la izquierda Después de que tocara Un defensor de la Juve Primer aviso Del equipo De Marcelino García Toral Córner desde la parte derecha Ahí nos quedamos Pedro Va a sacarlo el Valencia Se viene Mestalla Abajo Madre mía Como la del corazón Del murciélago A sacar desde la parte derecha Al capitán Levanta su brazo izquierdo Lo hace Dani Parejo Vuela ya la pelota El esférico lo saca El capitán Balón para Daniel Vás Daniel Vás a la parte derecha Costado Ataca el equipo de Marcelino Daniel Vás Que la coloca Al punto de penalti Por ahí entra El remate de cabeza De Gabriel Polista Fuera Primera llegada Con peligro Javier Sumirás del Valencia Visando a la Juve Para meterle miedo en el cuerpo Sí, ha salido Apretando mucho Haciendo muy buena La presión No le está dejando salir Con comodidad Y bueno Ahí hemos tenido La primera ocasión De Guedes Y este remate de cabeza Que se había dormido Cancelo Chesni a la derecha Juega para Cancelo Entrega la parte derecha Aparece por ahí otra vez Cancelo Llega José Luis Gaya Cuidado que se marcha Cancelo sale por la línea lateral Demanda Tres para cuatro Tres para cuatro de juego De la primera parte En Mestalla Empatan a cero Valencia y Juve Y cero cero En el Santiago Berro De Juan Hemos arrancado bien Garrido Menudos cracks Tenemos en los campos Y menudo jugador Tengo yo aquí Bueno para todo Lo mismo te hace goles Que te defiende Que te da pases al hueco Controla el medio campo Si te despistas Hasta puede jugar de portero Es el Volkswagen Cavi Edition Para todo lo que tú quieras Mira para ir al trabajo Para llevar todas las herramientas Para ir a la montaña Para irte de vacaciones Para lo que necesites Descubre el Volkswagen Cavi Edition Por solo 150 euros al mes Con rente y modular Juega con Volkswagen Tu mejor partido De cada jornada Derrameo Romero Intentaba galopado No por banda izquierda Gareth Bale Veo muy metido al galés En el inicio del partido La bola se escapó Por línea de fondo Saque de portería Va a ejecutar la Roma Lo va a hacer En el dibujo táctico De los dos equipos Prácticamente idéntico Va a poner la tira La línea de presión Arriba el Real Madrid Con los tres Con Karim Benzema Con Luka Modric Y con Gareth Bale Un poquito más retrasado Isco Al final opta Por el pelotazo largo El portero Lo hace con pierna derecha Buscando la cabeza De Seco Seco peleando Con Rafa Varane Al suelo que se mira Dice Kuiper Que siga la pelota Que le cae finalmente Para que la dome Luka Modric Luka Modric Que toca para Carvajal Carvajal que arranca De nuevo para Luka Modric La pelota es del Real Madrid Todavía en campo de defensa La toca de exterior Luka Modric Corta en Sonse El balón para el pechito De Rossi De Rossi al suelo Creo que le ha tocado Petegui Han sesteado un poquito Bale y Benzema Y les ha caído una buena bronca Tiene buen ritmo el partido 6 minutos de la primera parte En el Bernabéu La quiere tocarla Roma Lo hace por medio Ahí De Saniolo Juega en banda izquierda Para Kolarov Kolarov que la pisa Kolarov que amaga con ponerla Puede ser fuera de juego De Seco Mete la pierna Luka Modric Vuelve a recuperar la pelota El Real Madrid El balón para Casemiro Quiere salir a la contra Pelota para Isco Isco descarga de primera Por acá Karim Benzema Karim Benzema Manda derecha Por aquí está Gareth Bale Solo Isco Solo Isco Solo Isco Lo vio Gareth Bale Le faltó precisión Con el exterior de la zurda Se le escapó Se le fue atrás En vez de adelante Dejó un hueco terrible En el costado derecho La Roma Al final se escapa Por banda derecha Saque de lateral Para el conjunto italiano Rafa ¿Cómo te sale el dibujo Con la entrada de Isco Larcón? Un poquito más retrasado Bueno De momento Yo creo que está jugando Intentando jugar bien Entre líneas Y sin balón Haciendo una buena presión Yo creo que el partido Está detrás del tribote De la Roma Y tanto Benzema Como él Yo creo que es Donde está Y también la de Bale Hemos visto en la ocasión Bale tiene que buscar Esas diagonales Sobre todo la espalda De Fasio Manolas es muy rápido Pero a Fasio Le cuesta correr hacia atrás Y ellos están Con un bloque medio Como diría Álvaro Benito Que para mí Es peligroso Cuando tienes centrocampistas Como Modric O como Sergio Ramos Centrales Que meten unos balones Espectaculares Ataca el Madrid Lo intenta Por medio de Carvajal Que retrasa para Varane Varane que juega Para Ramos Ramos Ante la presión tímida De Seco Pelota de Ramos Ramos de nuevo para Varane Vamos a ver la primera fotografía De los banquillos Empezando por Julen Lopetegui Que hace el técnico del Madrid No para Le falta salir a presionar Que un equipo muy intenso Juega el Madrid Ojo Luka Modric Luka Modric Que la puede poner El balón para el primero de Isco Le pega a Isco Ojo en Gareth Bale para marcar Saque de esquina 3-3 el Real Madrid Por tanto 5 Que intentan el remate Ahí está Toni Kroos Para coger carrera Lo va a hacer con pierna derecha Bajo Malos Camino del 9 de la primera Empezado con Rimbol Madrid 0-0 en el Bernal Apostamos Ponce Venga que ya estamos en William Hill Claro que sí Vamos a ver Cuota oro Ahora mismo en marcha Isco marcará Y el Real Madrid ganará Se pagan 3 euros Por el apostado Otro a cuota oro Gareth Bale marcará el primer gol 4-50 Ojo que está normal Por el apostado El Real Madrid ganará 2-1 Se pagan 10 euros Por el apostado Ojo que con la cuota oro No te vale el cuotón El cuotón te vale Con el resto de las apuestas Así que atento Como siempre a William Hill ¿Por qué? Porque es donde apuestan los capos Están desde 1934 Che querido ¿Qué haces? Apostar con seguridad Una oportunidad para Gareth Bale Otra muy buena oportunidad Ojo Cruz Perdón agarrido Que Cruz cogió el fusil Lo hizo con pierna izquierda Quiso probar a Olsen Se fue desviado Saque de portería Otra vez fue el Madrid La disco también cojonuda De la buena intervención de Olsen De momento Bruno No hay goles en Europa ¿Verdad? No Ha empezado con bastante personalidad El Olympique de Lyon Teniendo incluso una buena ocasión En el El Tijadant del Manchester City Pero en el minuto 8 Está empate a cero Como el resto de la jornada en Europa Cuidado Mestalla Morata Porque poco a poco La Juve se hace con el mando del partido Sí Poco a poco Pero también el Valencia La llegada le mete miedo a la Juve El partido está abierto Igualado Jugando ahora Cristiano Ronaldo Aquí en el costado izquierdo Le dobla por la parte izquierda Alessandro Se va hacia adentro Cristiano Dispara a Cristiano La pelota mordida Sale por la línea de fondo Y el colegiado dice Que córner favorable Al conjunto de la Juve Va a sacar desde la parte izquierda Hacia allá va Dos cuadros Va Pjanic En el 9 de juego De esta primera parte Con empate a cero Va a sacar córner La Juve Desde la parte izquierda Va a sacar Bernardeschi Tiene cerca Pjanic Viene también a cubrir ahí A Pjanic Lo hace Gonzalo Guedes Que también antes había buscado Otra situación de disparo Va a sacar Bernardeschi Levanta el brazo derecho Pelota al punto de penalti La despeja de cabeza Rubén Bezo Novedad hoy En el lateral derecho del Valencia Pelota atrás Juega para Matuidi Matuidi atrás Para el guardameta Chesny Vamos a llegar al 10 de juego De la primera parte Carrusel Champions De la cadena SER Empatando a cero El Valencia y la Juve La saca desde atrás Desde la cueva Lo hace por la parte de atrás Pjanic Abriendo el juego Hacia Cancelo 40 millones de euros Ha colgado Valencia Perdona Morata Bell Perdona Se le fue el control largo El segundo en la contra Está jugando con fuego La Roma Ha igual en Carrusel Ha marcado el Bayern de Mónica Ha marcado Lewandowski En Lisboa Bruno Sí, es el primer gol De Lewandowski este año En la Champions Se pondría el Bayern de Múnica Con tres puntos Los mismos que tiene El Ajax en su mismo grupo Y haciendo bueno el pronóstico Era muy favorito El equipo alemán Está estirando la Roma Pero de momento Romero Sin llegar Para mí se está suicidando Porque dejar tantos metros Cristiano Pero bueno Le deja un pase Una asistencia magnífica A Manchuque Que estaba prácticamente Debajo de la portería Pues bueno Menos mal Que no la ha cogido bien Es verdad Es verdad Alfredo Que la Roma Está siendo desde luego Muy valiente Ahora en cuanto Sobre todo Ve más que Benzema Le agarra una carrera Eso va a ser gol A la Roma La veo muy a la merced De Madrid Sinceramente Creo que se masca el gol Vamos A la Roma Ojo que viene por banda derecha La pone Florenzi Se equivocó Florenzi Buscando la cabeza De Enson Si la bola ha botado ya Por detrás de la línea De fondo Por tanto Saque de portería Para el Real ¿Ha agotado? Joder Se masca el gol Para el Madrid Parecía Viene colar Ha salido ese balón Para mi ha salido Para mi ha salido Un metro O sea O estoy borracho Que te juro que no he vivido nada O lo he visto Con Cristiano Mira la Cristiano Baja con el pecho Mete la puntita a Gabriel Y dice el colegiado Que había habido Falta anterior Falta anterior Mano de Cristiano Mano de Cristiano Y tú en la recepción ¿No? Si eso es En la controla con la mano Y la que estabais diciendo Que había salido El quinto árbitro Está en la línea ¿No? Pero ha salido Que me estoy volviendo loco Según las imágenes del Visión Parece que sí Parece que sí El quinto árbitro está en la línea Está muy encima Como para verlo Bueno no hay goles Pero está acosando ya la Juve La portería de Mestalla Y la mano de Cristiano Era clara Borja A ver chavales Una preguntita ¿Todavía no conocéis las ofertas De vehículos comerciales Opel? No Pues que sepáis Que son las del renting Donde todo cabe Con seguro a todo riesgo Mantenimiento y vehículo De sustitución Aprovecha ya esta oferta Y llévate Una de las últimas unidades De Opel Combo Por ojo 199 euros al mes Solo hasta el 30 de septiembre Consigue más información En Opel.es O visitando tu concesionario Más cercano ¡Bernabéu! Intentaba el pase largo Para Seco Escalonados bien Los dos centrales Vaya partido duro Que tiene Diseco Ante Sergio Ramos Y Rafa Varane Que era el que anticipó Al corte Jugando con el capitán Lo intenta por banda izquierda Toca Marcelo Retrasa para Isco Isco Incrustado en el centro del campo Juega para Toni Kroos El primer pase de inversión de Kroos De izquierda a derecha Para la cabeza de Carvajal Carvajal toca para Gareth Bale Repito Muy bueno el arranque del partido de Gareth Bale Retrasa Para tocar Ramos Ramos de nuevo para Toni Kroos Toni Kroos levanta la cabeza Otra vez apertura En banda derecha Tiene metros por delante Después del control Carvajal Encerrado como un acordeón Intenta la Roma La ponía con bananita Carvajal Mete la cabeza Lo hace Kolarov Saque de esquina Segundo para el Real Madrid Ahí nos quedamos Mira cómo calienta Keylor Navas Porque todavía no le llegan Ahí está Keylor Navas Por delante de la media luna El público muy enchufado Y el Madrid también Se nota que es su competición Toni Kroos Va a ejecutar el saque de esquina Pone la pelota en el quesito La va a poner el cirujano Lo va a hacer como siempre Con pierna derecha Se mesa el cabello Se peina el flequillo La pone Toni Kroos Solo en el primer palo Es seco El que echa también una mano En trabajo defensivo El Sarawi que pelea con Isco El balón de cabeza a cabeza Toca la bola Al final para Zaniolo Quiere salir la Roma La contra le cuesta mucho El balón largo de De Russo De Russo buscando el Sarawi Ojo que se puede quedar solo El balón para pegarle Pega Era finalmente Hunder el turco Intentó Después de la aventura En solitario el remate Era muy complicado Con pierna izquierda desviado Aquí acabó La primera aproximación de la Roma Bueno, rivales de grupa Para los españoles En ese victoria Pilsen y Cheska de Moscú De momento el empate a cero ¿Cómo ha salido el United Ante el Young Boys en Suiza, Bruno? Bueno, de momento Está empate a cero también Ese partido Ha salido muy ofensivo Mourinho Y con Rashford en banda derecha Martial banda izquierda Y Lukaku arriba Y con el centro del campo Que yo creo que se va a imponer Ojo Karim Perdona a Bruno Le pega Karim Corner Qué daño repito Para mí la Roma No tiene la defensa Con la velocidad suficiente Como para adelantar tanto Y dejar espacios a la espalda Muy bien Encontrándose Bale Con Karim Benzema Intentó el disparo cruzado Tercer saque de esquina La está peinando Lo decía Relaño La está rozando El Madrid que juega para Toni Kroos Toni Kroos en corner Para Gareth Bale La maniobra de Gareth Bale De izquierda con derecha Al final toca en Kolarov Cuarto saque de esquina Prácticamente consecutivo Para Toni Kroos En tres minutos Ejecuta Espérate hombre ¿Por qué lo pones así? Toni Kroos Saca para atrás El balón que juega Luka Modric Luka Modric Que toca para Carvajal Carvajal Otra vez para Marcelo Le puede pegar Marcelo Marcelo con metros por delante Marcelo que no se lo piensa Le pega Marcelo Arriba Le pegó Marcelo Arriba Para acabar esa jugada Con los dos centrales Y ahora se lo está diciendo Ramos a Toni Kroos Estamos los dos arriba Esa pelotita cuélgala Balón en saque de portería Toca Olsen Olsen Rossi Rossi juega para Insonsi Este para Seco Lo que le cuesta a la Roma El rebote de Lopetegui Porque no presionaba a Modric Es que está encima de los jugadores Porque quiere robar rápido Han robado Más rápido difícil robar Modric no estaba bien colocado Es una evidencia Pero Lopetegui Se fijan en esas cosas Viene la bola para Isco Isco en el círculo central El Real Madrid es dueño del partido Toca con Luka Modric Luka Modric de nuevo para Isco Isco que arranca Lo intenta por el centro Bien encerrada la Roma Juega para Toni Kroos El control y el paso Lo hace para izquierda Con Karim Benzema Karim Isco Isco apertura en manda izquierda No la huele el equipo italiano Balón para Marcelo Marcelo en el piquito Parte izquierda Ataque del Real Madrid Juega de nuevo para Isco Levanta la cabeza El derrollo de la miel La inversión de izquierda y derecha Buscando a Carvajal El control de Carvajal La pone el segundo Palo El balón para Manola Manola es de cabeza Sigue el asedio del Real Madrid Recupera Fíjate donde recupera Toni Kroos en la presión Otra vez para el piquito Y vuelta a empezar El balón es para Isco Isco que juega para Marcelo Marcelo de nuevo para Isco Levanta la cabeza Repite jugada El balón para Carvajal Fuera Carvajal en el remate En semifallo de cabeza Picadita Falla Que vira Otra vez bajo palo Madre mía Acaba de perdonar Sami Que vira Una jugada De donde parecía Que no había nada Apareció por la parte derecha Bernardeschi Para ceder a Sami Que dira Estaba solo Más solo que la una En la frontal del área Pequeña Se llenó de balón Se hizo un lío No sé si le votó mal El caso es que disparó Por encima del larguero Y acaba de perdonar La más clara la Juve Esto ya Javi es un milagro Lo que ha fallado A un metro de portería Era una ocasión Clarísima Mucho más clara La otra aún tenía que hacer Un cierto escorzo El jugador de la Juve Pero esta estaba Que dira Lo tenía todo Todo a favor Y bueno Pues la ha tirado arriba Pero está claro Que son ya dos ocasiones Muy claras Por parte de la Juve Sufre mucho el Valencia La tuvo Manzukic Y ahora la ha tenido Sami Que dirá Que me gusta un bono Dani Que me gusta Mira Un Dos Tres Catorce El de U2 Me flipa Pero el que más me gusta Es el bueno El de U23200 El bono Bienvenida de Lucia Porque solo por registrarte Podrás conseguir Hasta 200 euros Gratis para apostar Sí, sí, has oído bien No hiperoxigenes 200 euros gratis Para apostar ¿A qué esperas? Entre el look y a punto es Y haz dran Del encuentro Hiperoxigenando está la Roma Porque está a puntito De llegar el gol del Madrid Una más Romero Maravillosa otra vez La jugada por banda derecha En combinación Y en el último pase Metió la pierna Facio Y el balón acabó En Olsen Es una avalancha Ojo, ojo Carvajal Carvajal para Karim Benzema Karim Benzema Toca para Luka Modric Le puede pegar Luka Modric Luka Modric Ahora se le cierra la defensa de la Roma Toca para Carvajal Carvajal para Toni Kroos Toni Kroos en apertura Manda izquierda Por aquí está Isco Un poquito más a la zurda Para Marcelo La pone Marcelo El balón suelto En el punto de penalti La va a pegar Toni Kroos ¡No! 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 La competición Benito Alcorta Relaño Roncero Del campeón de Europa Que ha puesto los remoles Encima de la mesa Para arrancar el partido Repito de manera espectacular En el 19 de la primera parte No recuerdo un asedio parecido En un partido De primera fase De la Liga de Campeones En el Bernabéu Del Real Madrid De momento Solo falta el gol Real Madrid cero Roma cero Partidazo en el Bernabéu Sí, yo lo que veo Mister Álvaro Benito Es que hay mucha diferencia de calidad Va a ser una cuestión ya de puntería Pero es que no hay color Yo creo que la Roma No ha empezado a jugar Está absolutamente descosida No sé cuál es su plan De dónde quiere esperar Sé dónde quiere esperar Pero no sé dónde quiere llevar Los ataques del Madrid Dónde quiere robar Porque es que Es un bloque medio Como ha dicho Rafa Pero muy pasivo No presionan al jugador Que está por dentro Isco recibe entre líneas Como quiere Modric recibe Benzema Se giran como quieren También no amenazan al pasador Con lo cual Cuando buscas el pase en profundidad También tienes muchas posibilidades De llegar A eso hay que reconocer Que Real Madrid está moviendo la pelota Con mucha calidad también De esquina De esquina Sacó en corto Por ese lado también Toni Kroos El balón en el despiste Segundo despiste defensivo de la Roma Que está defendiendo Porque la ha votado Porque la ha votado Isco Estaba solo En el saque de banda anterior También que ha metido en el área Están dormidos Están dormidos La palabra es otra Yo creo Espera, espera Que viene la Roma Luego te lo digo Por si acaso me la tengo que comer Estaba asustado Esa era la palabra Viene en la bola El balón es para Zaniolo Zaniolo que la toca Lo hace para Seco Seco para Zaniolo Ojo roncero que viene Zaniolo Zaniolo por la parte ¿Cómo está? Erraez ¿Cómo ha empezado La temporada Carvajal? Está al 100% Number one Que le respete las lesiones Es lo más importante Porque Dani lo juega todo con España Lo juega todo con el Real Madrid Y yo creo que el sábado Tendrá que descansar Porque si no No, Odriozola otra vez Otra vez descartado Un jugador de 30 millones de euros El caso de Carvajal es claro Hay que dosificarle luego Más adelante No ahora Está muy bien Porque hay un problema luego Con lesiones musculares Así que tocar madera Y dejarlo Se la queda Neto Madre mía Neto Matuidi Se le escapa A Neto dispara Matuidi El balón otra vez para la Juve Bernardeschi Otra ocasión clarísima para la Juve Es que es bajo palos Se está masticando el gol de la Juve Primero Neto en semifallo Luego la salva milagrosamente Primero fallo Después salva milagrosamente Pero la Juve Ya son tres ocasiones de gol No sé Pedro Si es Gallá O si es la mano arriba de Neto Pero es que era bajo palos Sí, sí, otra vez Clarísima además Primero se le escapa a Neto Al guardameta del Valencia Después vuelve a haber otro remate Del jugador de la Juve Se tira al suelo En ese caso Neto Y logra que el balón Rechace en él En su mano derecha Pero no se llega a quedar con la pelota Y el disparo de Matuidi Dan Murillo Y lo salva En última instancia es Murillo O sea, se le escapa dos veces la bola a Neto Y en última instancia es Murillo El hombre que la saca ¿Eh, Subirats? Sí, ha sido otra ocasión clara Y ha tenido También, bueno, suerte O estar bien posicionado al final Murillo Defendiendo esa pelota ¿No? Pero ya la tercera ocasión Por la banda Casi todas se han iniciado Por la banda izquierda Que está haciendo mucho daño Tanto Cristiano Ronaldo Como Alessandro Señoras y señores En carrusel Los cromos de Panini ¡Oh! ¡Panini ya llegó! ¡Panini ya llegó! ¡Panini ya llegó! Este año van con series nuevas Top Bombers Con los mejores goleadores de la liga Niwelea Con las grandes promesas Ya sabéis Dos series espectaculares Que sabes lo de Supergolazo ¿No? Que introduces el cupón en la web Y vas a ganar cajas de cromos Camisetas Equipos de la liga Santander Entradas para el Madrid-Barcelona Con todos los gastos pagados Madre mía la magia Panini A ver qué os ha salido por ahí ¡Asencio! Joaquín y Modric Joaquín y Modric Ahí estamos Que no has abierto Ábrese sobre por Dios Si es que se me pone nervioso De verdad Venga esta magia Panini ¡No eres tú! Ahí estamos La magia Panini Con más emoción Que nunca hubo Panini ya llegó Panini ya llegó Panini ya llegó Amarilla en el Bernadeo Y saque de esquina Romero Amarilla clara Derribo de Ramos A Ensonci Sin duda Y Turral de la primera del partido Se lo explicaba Kuipers Al capitán del Madrid Sí, amonestación Y es lo que os decía yo Al principio del partido Que estaba esperando a ver Cómo tomaba estas acciones Y muy bien el árbol Kolarov Va a ejecutar Aquí es donde Tiene alguna mínima oportunidad La Roma Balones ha parado Kolarov que lo va a ejecutar En el primer córner del partido Para los italianos La pone al primer palo El que defiende es Karim Benzema Cerraba con todo el Real Madrid El rechace por tanto No podía ser de otra manera Para un jugador de la Roma El balón para el que cerraba Que era Florenzi Intentaba el pase En banda derecha Ojo el turco Under Quería pegarle De la frontal con izquierda También con derecha Sale Sergio Ramos Que repito Ha visto la cartilina amarilla Toca Sergio Ramos Meana El público Se lo está pasando De fábula Se está divirtiendo muchísimo Ovación ahora para Ramos Antes una cerrada Para Luka Modric Por recuperar un balón Muy cerca de la línea de K La gente se divierte En el Bernabéu Toca Isco 24 De la primera parte Se lo cuenta en directo El carrusel deportivo De la cadena cero Y con la Champions Desde la casa del campeón de Europa Un segundo Romero Porque hay lesión Y cambio Chimo En la Juve Si se ha tenido que retirar Se ha tirado al suelo Sammy Kedira Lesionado Lesión muscular Veremos en qué queda Pero ya está en el campo La acaba de sustituir En el centro del campo En Rekar Que es uno de los fichajes En Rekar De la temporada Bruno Si además a coste de cero Lo ficharon del Liverpool Porque no quiso renovar Un jugador todavía Un perfil todavía más físico Que el de Kedira Vuelve Gareth B Vuelve el Madrid Romero Tony Kroos Amaga de primero Le pega de segundo Fuera Está tirando muchísimo El Real Madrid Asomándose a la frontal No dudan en tirar Kroos ya lo ha hecho En un par de ocasiones Una de zurda Esta de derecha Saque de portería Ejecutará Olsen Que va a cogerse Un poquito de tiempo Para darle un respiro A los suyos Que están colorados Como un tomate No saben ni por dónde Les vienen Es que entran por dentro Por fuera En profundidad Tocando lado lado Es que no No cogen el balón Nos hemos comentado Que juega Zaniolo En la Roma Es un chaval de 19 años Que no ha jugado Ni un solo minuto Todavía en Serie A Esperaba Lorenzo Bolegrini Es una sorpresa grande Lo firmaron este verano Desde la cantera del Inter Yo lo había visto En Jouth League Pero es que no ha jugado Ni un solo minuto en Serie A No tiene mala pinta Para nada 0-0 está el Madrid En el Santiago Bernabéu Y Pedro no consigue Para nada el Valencia Sacudirse El dominio tremendo De la Juve No, el Valencia Hace sacudidas Hace latigazos No genera peligro Miedo Ojo a la falta de la Juve Costado izquierdo Delante del banquillo De Marcelino García Toral Va a sacar la Juve Parte izquierda Bernardeschi El hombre que está preparado Para sacar delante de él Para que no haya sorpresas Está Michi Batshuayi Se retira ahora Michi Batshuayi Va a sacar la falta Bernardeschi Parte izquierda Está más a su izquierda Pjanic Y está Mandzukic Está Cristiano Ronaldo Esperando El centro desde la izquierda De Bernardeschi Ahí va el balón Vuela Punto de penalti El remate de cabeza De Chiellini Sale por la línea de fondo Sorpresón Bruno Gol del Olympique de Lyon El centro desde la izquierda Lo remata Cornet Cruzado No llega Ederson El fallo La cantada de Del Del lateral Izquierda del equipo de Guardiola En el 25 Manchester City 0 Olympique de Lyon 1 Borja Ponce Apostamos Ojalá los números De Karim Benzema Ponce Ha marcado 4 goles En 4 partidos de liga Y en Champions Durante toda su carrera 56 goles Así que Habrá que apostar en William Hill Por él ¿Verdad? Pues venga Ya estamos en William Hill Mirando los números De Karim Benzema Que marca el primer gol 4 con 33 Por euro apostado No está mal Que marca un gol No, perdón Dos goles o más 5 con 50 Por euro apostado Si es que está Karim Benzema Que lo rompe En William Hill Ojo Que falta el cuotón Que ya sabes Que entras Apuestas Y luego vas a cuotón Y puedes todavía Ganar más dinero Que te hacen el traje En medida A medida Perdón En William Hill Ya lo sabes ¿No? En William Hill Donde apuestan los que apuestan Desde 1934 Che querido Apostamos como Siempre La puede tener el Valencia Y falta no Morata Continúa el ataque Continúa el ataque Es Dani Parejo Juega sobre Dani El Vaz Terreno de juego Del equipo Turin es 26 y medio De juego De la primera parte Metiéndole miedo Tres ocasiones claras Para la Juventus De Turín Todavía ninguna Realmente clara Importante para el Valencia Se cae al suelo Rodrigo pide la falta De Chiellini Chiellini viejo Zorro Le echa el árbitro Encima prácticamente A Rodrigo Dice el colegiado Que no hay nada Ha sacado Desde la banda Desde la parte izquierda Alessandro La mueve Es el hombre Que ha entrado En Rechan Al suelo Y el jugador Y falta Falta de Vaz Falta de Vaz No le pone a varilla Se ha tenido que Largar de músculo Bueno Está Batshuay Por cierto Bastante más fino Chimo Se ve que los batidos Y la nutrición De Marcelino Ya funciona Es lo más estricto Que tiene Marcelino La alimentación Le hacía falta A Batshuay Al que le vimos Algo ligero Algo pasado de peso Pero ha perdido Y se le nota La frescura A la hora de presionar Todavía no de rematar Lo que se nota Javi Es que falta Con Dogbia Yo pensé que no se iba a perder El partido por esos 15 tobillos Se ve que lo tenía muy chungo Y se notan esas transiciones rápidas Que tiene la Juve Esas arrancadas buenas Con Pjanic Cuando la pone por delante Por banda Son obuses Y ahí Falta con Dogbia Se nota muchísimo Tanto para robar Como también para sacar La pelota Que sea la ayuda Para sacar la pelota Junto con Con Parejo Y está claro que es una baja Muy importante Porque junto con Parejo Forman ahí Dos jugadores importantes Y más ante un rival Como la Juve Gol en el grupo Del Madrid Marca el Victoria Pilsen Bruno Sí, lo ha marcado Carmen Sich El delantero centro Del equipo local Relativa sorpresa Porque por nivel Seguramente el CSK Es un poco superior De momento 1-0 para los chef Falta a favor de la Roma Romero En banda izquierda La falta clara La de Arribol Jugador del Real Madrid Estaba muy cerca Quipers Falta a favor del conjunto Italiano Ojo que se agarran Con Cristiano En Mestalla Sí, hay una pelea Está Murillo Está Cristiano Ronaldo A ver qué es lo que ha señalado El colegiado Porque están ahí discutiendo Todos Está Gaia también Sigo Murillo con Cristiano Se va ahora mismo El colegiado Félix Virch A consultar con el auxiliar Mientras cantamos La falta de la Roma Mientras cantamos La falta de la Roma Ojo con Sonsi Keylor La pelota que le cayó Después del despeje defectuoso De la defensa del Real Madrid Le pegó de zurda en Sonsi Sin problemas para Keylor Nava al Garrido Mestalla Chimo ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver El veredicto Ahí está el árbitro Ahí está Brits Que se va Llama a Cristiano Pide a Cristiano Que se había ido a otra zona Le va a enseñar la roja La roja Cristiano a la calle Cristiano a la calle Se tira el suelo Cristiano Ronaldo Después de consultar Con su auxiliar El árbitro alemán Ha ido directo Le ha mostrado una roja Una posible agresión A Murillo De la que Rápidamente Los jugadores del Valencia Se han quejado Al auxiliar Que ha llamado al árbitro Y ha sido contundente No solo que el jugador portugués Que ahora está recibiendo Los abucheos del público Es increíble Todavía en el suelo Cabeceando Ahí está Morata Dani El auxiliar Ha sido contundente Lo que le ha dicho Al colegiado Lo que le haya dicho Ha sido contundente En más El colegiado Se lo ha preguntado Dos veces Y el árbitro El auxiliar Le ha dicho dos veces Sí Sí Es decir Expulsión Sí Segura Lo ha visto Lo ha visto clarísimo Y Turralde ¿Qué ha pasado? Te digo yo Cristiano Ronaldo Va a entrar A buscar la posición A rematar un centro Que viene por banda El jugador del Valencia Le pone la mano Y Cristiano Ronaldo Le lanza una patada Dar o intentar Dar una patada Es tarjeta roja Y el quinto árbitro En este caso Lo ha visto claro Después se encara En las acciones anteriores La imagen que nos ofrece La televisión Es muy alejada En realización Pero lo tenía muy claro El asistente de Félix Félix ha expulsado A Cristiano Que prácticamente Está llorando Chimo No ha hecho nada No ha hecho nada Es textualmente Lo que está diciendo Cristiano Ronaldo Ahora se lo dice Directamente El árbitro Se resigna Y se resiste A salir del campo Cristiano Mientras Los 45.000 Dicen fuera Fuera Está llorando El jugador portugués Al que hemos visto Esa patada que hacía Murillo Y además Creo Iturralde Que cuando está en el suelo Todavía le llega a lanzar algo Ahora está hablando Marcelino con Cristiano Pero Cristiano Llorando En fila El túnel de vestuarios Amargo debut Del portugués Con la Juventus En la Champions La Juve Se queda con 10 Cristiano A la calle Es la imagen Ahora mismo En el 29 De la primera parte Mestalla En carrusel deportivo Ahí está Cristiano expulsado Se retira Llorando Absolutamente Hundido Está llorando De manera desconsolada Ahora mismo Chimo está ganando El túnel de vestuarios Expulsado por agresión Chimo Si han salido Componentes del banquillo De la Juventus Para intentar consolarle Llevárselo No quería salir del campo Porque creía que era inocente En todo momento Ha dicho No ha hecho nada No ha hecho nada Con lágrimas en los ojos Así se ha marchado El portugués Yo Dani No sé si Turralde Ha visto alguna otra imagen Lo que veo es muy lejano Pero es que yo no Las imágenes que hemos visto Aquí en Mestalla De repetición En el circuito cerrado Que tenemos de televisión Lo que se ve Es un centro desde la izquierda Que choca Cristiano Con Murillo Murillo se queda en el suelo Cristiano va Como a llamarle la atención De que está fingiendo Que se levante Que no pasa nada Y cuando se va a levantar Murillo Le pone como la cabeza O sea le pone como la mano derecha Cristiano Como un gorro Encima de Murillo Y tú ¿Has visto una más? No, Morata Es anterior Es decir es cuando le lanza La pierna izquierda Le lanza como una patada Cuando Murillo le pone la mano Para bloquearle Para que no pase al centro La entrada al área En la entrada al área Justo cuando ponía En banda izquierda la bola Para ti Tú es expulsión ¿Sí o no? A ver es que La intensidad La intensidad Solo la puede ver el quinto árbitro Porque está muy cerca Y está de frente La imagen que tenemos nosotros Es muy lejana Yo te digo por qué la ha expulsado La ha expulsado por ese lanzamiento De patada con la pierna izquierda Que le pega a Murillo Y es más Llevaban ya Dos córners Y dos historias Que se han enzarzado Sí, se han agarrado dos veces antes Se han engarrado ya Ya eso venía de antes Y el quinto árbitro Lo que ve Claro La intensidad ¿Quién sabe? El quinto árbitro Dani Ha sido muy contundente Habéis visto una imagen En primer plano Además el árbitro El árbitro duda Y dice Oye Que tengo que expulsar Bueno Os explico un poco Os explico El quinto árbitro Y el árbitro se encarga Un sorteo diario De Cristiano Ronaldo Porque coincidiendo con todo Lo que hemos contado Ha parado Ha parado un poco Viene la bola para Gareth Bale Le puede pegar Bale Defectuoso el tiro de Gareth Bale Ahora se precipitó Tenía cerquita a Luka Modric Le mira de reojo El croata Para No pedirle explicaciones Pero sí decirle La próxima me la das Lo intentó Gareth Bale Por encima de la portería De Olsen 36 de la primera Hay gol en Carrusel Marca el United Bruno Sí Se adelanta el equipo De Jose Mourinho En Suiza Ha marcado Paul Poco En el minuto 36 Está 0-1 Ganando el United Está Rafa Gareth Bale Como muy ansioso No tiene ganas De hacerlo bien Desmarca de ruptura No para Un lado para otro Derecha a izquierda La pide Espaldas Arranca Lo está haciendo todo Yo creo que están Todos bien Y se les ve además Que sobre todo sin balón Están haciendo buenos esfuerzos Y es verdad que Él tiene un buen disparo De fuera del área Este Es raro verle Que le salga tan Tan arriba Pero yo creo que es un jugador Que en cuanto puede Sacar el gatillo Pues como cuando hace Cuando le vemos a Asensio Que tiene esa facilidad De armar muy rápido Aunque tenga jugadores alrededor Y lo están intentando Y no solo él Es más de un jugador del Madrid Viene la bola Ojo porque ahora la contra Ya le cuesta evidentemente Un poquito más Replegar al Real Madrid Se quedaban 4 para 4 Los futbolistas de la Roma Zaniolo no Acertó en el pase Vuelve a recuperar la Roma Lo hace por medio de Rossi Se tira con todo de Rossi Pero el que la tiene es Casemiro Casemiro de stop Juega con Marcelo Vuelve a intentarlo El Real Madrid Por parte izquierda Marcelo con Isco Se juntan los dos buenos Ahí para intentar inventar Delante él está en Sonse Toca la pelota para Toni Kroos Toni Kroos que amaga de primera Juega en banda izquierda De nuevo para Marcelo Marcelo en el tiquito La pone Marcelo Para Karim Unse en córner Pues casi la más boba Acaba en gol El centro de Marcelo No llegó Karim Benzema Yo creo que pensó Que estaba en fuera de juego Seguramente Le botó la pelota En la cara del portero Que reaccionó rápido Y metió la mano Para evitar El tanto Porque Karim yo creo Estaba en fuera de juego Sí, estaba en fuera de juego Pero no tocó Hubiera sido legal La bola para Toni Kroos La va a poner Toni Kroos Lo va a hacer con pierna derecha El enésimo saque de esquina Séptimo La pone el segundo palo El balón arriba Ramos Para donde Olsen Para donde Olsen En el remate de cabeza Más allá del punto de penalti Absolutamente Solo marca los tiempos Gira la cabeza Remata perfecto De testa Y Olsen Con la mano arriba Evita con la parada El primero del Real Madrid Esquina que ya ha sacado El equipo blanco Juega Marcelo Marcelo que toca para Isco Isco de nuevo para Marcelo Le devuelve de nuevo Aldarroyo a la miel El balón al punto de penalti La pierde el Real Madrid Quiere salir a la contra Ojo, ojo Que vienen cinco Ojo, ojo Que vienen cinco El Sarawi Por la derecha Tiene ahí a Under Por el otro lado Vienen en Sonsi Seco Le cuesta replegar al Real Madrid Vamos Marcelo Que hay que bajar Pilota de nuevo para en Sonsi Menos mal que se le anda en Sonsi Por el medio Menos mal que se le anda en Sonsi Por el medio El partido de Raez está roto Menos mal a Modric Porque se han quedado enganchados Casemiro Ramos Y Marcelo Intercambio de golpes Suegan en el Real Madrid El balón es para Gareth Bale Gareth Bale en apertura Lo hace para Isco Isco en la frontal Le va a pegar Isco Le pega a Isco Noveno saque de estina Para el Madrid Otro saque de gina El partido está siendo precioso El minuto 80 ha parecido esto Sí señor Porque al Real Madrid Le cuesta un poquito más ya volver La Roma salió a la contra Le cayó a Isco Sí Ocho me has dicho Garrido Ojo Batshuayi Tira al muñeco Qué pena La saca Chesni Se había liado Chiellini Le robó la cartera a Batshuayi Disparó el primer palo Estaba ahí Chesni Ojalá contra otra vez De Valencia Por la parte izquierda José Luis Gallá El balón para quien El balón para Rodrigo Se perfila para tirar Se da la vuelta Pierna izquierda Balón para Estani Parejo Buscaba ahí la entrada Por detrás De José Luis Gallá La saca la Juve Monta la contra Por la parte izquierda 38 de la primera parte La Juve con uno menos Empate a cero Y 39 en el Bernabéu Real Madrid cero Roma cero Ay Cómo nos gusta la emoción De la Liga Santander Y cómo nos gusta La vuelta al cole Con la cuenta 1-2-3 Del Banco Santander Que quieres conseguir Bonificaciones únicas En educación Bonificaciones del 3% Pues ahí está Con la cuenta 1-2-3 Del Banco Santander Que tienes la bonificación Para los recibos De las guarderías De los colegios Y de las universidades Que consultes condiciones Claro En bancosantander.es Y disfruta de la mejor vuelta Al cole Con la cuenta 1-2-3 Del Banco Santander Y sabes qué ¿Qué? Taca-taca 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 Santander De momento la gran noticia De la noche Bruno No puede el City Con el Olympique de Lyon No y apenas está teniendo Ocasiones Y en cambio La sensación de peligro Cada vez que pasa El centro del campo El equipo francés Es importante Porque está defendiendo Con muy pocos jugadores El City Está corriendo mucho Y viene el Lyon 0-1 en el 39 de partido Va la Juve Morata Y va la Juve Porque al final No pudo llegar Mario Mandzukic Al pase que le había metido Matuidi Va a sacar de banda Desde la parte derecha Lo va a hacer Rubén Bezo Cuando estamos ya Cerca del minuto 40 De juego de la primera parte Y empatan a cero El Valencia y la Juve Recordando Que ha tenido la Juve Tres ocasiones clarísimas Que prácticamente Las ha amarrado Debajo de la portería Una la fallaba Mandzukic Otra Kedira Y otra Murillo Salvaba prácticamente Bajo palos Después Lo más importante La expulsión Por Carturina Roja De Cristiano Ronaldo En el minuto 28 11 minutos Se está jugando ya la Juve Con un hombre menos Ojo al ataque del Valencia Por la parte izquierda Es Rodrigo Juega para Gallá Gallá que se va por la izquierda Intenta marcharse De Bernardeschi El balón que sale Por la línea lateral Cerca del banderín de corner Va a sacar La Juve Se le había ido A José Luis Gallá Va a sacar Yo cancelo Hay que aprovecharlo Como sea Es decir Están con 10 Están sin su jugador fundamental Expulsado Cristiano De manera rigurosa Creo yo En el minuto 29 Y el Valencia Tiene que acelerar Porque tiene Oportunidad Vamos Perfecta Para sacar Casi de grupo La Juve Sí El partido Se ha puesto Muy de cara Para el Valencia Después de esas ocasiones Falladas por la Juve Y la expulsión De Ronaldo Ahora tiene que aprovechar Yo creo que debe de tener Mucho más Posesión del esférico Tiene que mover más A la Juve Y aprovechar La inferioridad numérica Que tiene en estos momentos El equipo italiano Más aún cuando el United Está ganando Segundo gol del Victoria Pilsen Bruno Sí Es doblete de Carmen Sic Delantero centro Ya veterano del equipo local Relativa sorpresa 2 a 0 Muy pronto para el equipo checo Si es que aparece una banda Ataca el Madrid O la pierde Romero La pierde el Real Madrid Por tanto recupera la Roma Juega Ensonci Ensonci retrasa Lo hace para Facio Facio que juega de nuevo Para Ensonci Ensonci toca de primeras Apertura en manda izquierda Para el veterano Kolarov Kolarov que la mete por el centro Para Seco Ojo Seco Ante el error de Sergio Ramos Mete la pierna bien ahí Marcelo A la cabeza de Toni Kroos Toni Kroos que juega con Isco Isco retrasa Le han pegado a Isco Correcto Le pegó Florenzi La falta clara Falta a favor del Real Madrid Y tú sí, ¿no? Patadita abajo Si me saca amarilla No pasa nada No, por la zona del campo No le puede sacar La amarilla hay No puede, ¿no? Viene la pelota para atrás Que no es un ataque prometedor Y no es una entrada Es una entrada Por detrás A destiempo Para evitar el ataque Del Real Madrid De las que hace Casemiro 17 cada partido Y no pasa nada ¡Fazka! Pues cuando las hagas Las hagas No, porque hay que saber hacerlas Viene la bola Para Luka Modric Luka Modric Que juega para Carlos Machualli tira alto ¡Qué pena! Otro disparo de Machualli En el balcón del área Intentó colocarla Con fuerza y con precisión En la escuadra izquierda de Chesny Se le marchó alta 3-4 metros Pero bueno El Valencia por lo menos Está llegando La segunda parte tiene que ser Falta peligrosa A favor del Real Madrid Que volvió a destapar El tarro de las esencias El paso en profundidad Para Isco El taconazo de Isco Buscando la pared De Karim Benzema Lo entendió perfectamente El francés Se la puso de primera Cuando iba a recibir Lo intentaba Isco Le derribaron en la media luna Falta clara Falta muy favorable Para el Real Madrid Parece mentira Que un futbolista De la experiencia De Daniel Ederrosi Cometa esa falta Que es clarísima Y la María ¿Quién se la pide? Messi Se la pide Messi Isco se la metió así Isco ha dicho yo Ojo Cancelo Tira Cancelo Pierna izquierda Dispara al larguero Madre mía Al larguero La falta del Madrid Romero Es idéntica a la de ayer Si no me equivoco Puede estar un metro por delante Un metro por detrás Se la pide Isco De hace un año La de Italia Esa está un poquito más escorada Un poquito más escorada Tan centrada Yo creo que es Isco De izquierda Gareth Bale De derecha sería Isco Por el centro Con potencia Toni Kroos Tres hombres Y una pelotita La pelota que hoy es preciosa La de la Liga de Campeones Que hoy debuta En el Santiago Bernabéu Isco que le dice Al árbitro Que la barrera Se ha adelantado un metro El colegiado que le dice Que coja carrera Lo va a hacer Isco Lo va a hacer Isco Con calidad por arriba ¡Riego! ¡Gol! 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 el argentino, aquí en el Bernabéu también lo sabemos hacer Isco dejó con el gol de Olsen, por encima con un toque sutil, para tocar por encima de la barrera, despacito tranquilito, suavecito dejando clavado al portero, que solo puede mirar con la vista, la trayectoria de la pelota, marcó el Madrid marcó Isco, 1-0 gana el Madrid Pjanic tira el penalti penalti de Dani Parejo se había quedado Mestalla frío no había sido claro el colegiado en el señalamiento de la pena máxima, la cartulina amarilla que ve el jugador del Valencia marca el penalti, tira Pjanic a la izquierda de Neto y con 10 marca la Juve Valencia 0, Juve 1 Pjanic de penalti Pues celebramos, celebramos los dos caros, con plus ultra seguro goles que han cambiado el juego en un instante y para que tu vida no cambie pase lo que pase te aseguras con los mejores ¿y quién son los mejores? pues plus ultra seguros claro entras en plus ultra punto es así de fácil y luego seguridad que se comparte ahora lo hablamos penalti como un piano de Dani Parejo que no va a llegar a jugar de la Juve como un piano y marca Pjanic para la Juve que golazo inalámbrico el rae de Sergio de Sergio Ramos iba a decir Isco Larcón que golazo que vaselina como la ha clavado Isco Larcón juega la Roma ojo con la falta se fue la falta que golazo de Isco Larcón ya marca 2 esta temporada 1 en liga de cabeza ante el Atleti y este hoy aquí en Champions con el Real se lo ha dejado se lo ha dejado el capitán Sergio Ramos ahí benevolente con Isco y se lo ha premiado con ese golazo pues muy parecido al que marcó con la selección está en una está en una distancia esa falta que es difícil un metro más atrás ya te deja apogarle un poquito más fuerte que baje el balón la ha peinado la ha acariciado muy parecido al golpeo ayer de Leo Messi quizá el de Leo ayer cogió un poco más de vuelo pero es un golpeo dificilísimo atención que esta es gorda marca el segundo en el Olympique de Lyon Bruno y es merecido es un golazo de Nabil Fekir roban en el centro del campo la carrera del jugador francés el latigazo desde la frontal del área que entra pegadito al palo de Ederson está 0-2 perdiendo el Manchester City contra el Lyon contamos ya el descanso en el Bernadio con esa auténtica maravilla de Isco Alarcón pero se añaden 3 se me está ya lo primero y Turral de penalti claro ¿verdad? de Dani Parejo eso penalti clarísimo no lo quiere hacer pero nada se le mete lo que hay qué error tan grande subirá después de una pelota que ya venía del larguero no sé quién le ha podido pasar a Parejo para levantar la pierna tan arriba sí pues bueno yo creo que como ha dicho Iturralde creo que no lo ha querido hacer o no lo ha visto pero está claro que al final pues de arriba el jugador es un penalti tonto pero un penalti claro ¿no? pues una pena ¿no? porque está claro que tenía estábamos hablando que tenía toda la segunda parte para intentar superar el empate pero ahora ya con 0-1 pues la Juve está claro son especialistas también en saber cerrarse o sea estaba jugando bien incluso con un hombre menos pero está claro que este gol es un jarro de agua fría minuto y medio y me está ya vale Pedro minuto y medio y ataca el Valencia o atacaba la saca por la parte de atrás Pjanic el juego cuidado que puede interrumpir Carlos Soler dentro del área la saca Alexandro el balón para Rubén Bezo dispara con la izquierda la saca otra vez rebota en Alexandro el cuero para Rubén Bezo juega para Carlos Soler costado parte derecha balón para Dani Parejo y este para Guedes Guedes se equivoca en el pase Batshuayi sale directamente por la línea de fondo y mucho me temo que el Valencia se va a ir al descanso perdiendo 0-1 a pesar de tener un hombre más en el campo desde el minuto 28 de la primera parte porque quedan 50 segundos bueno es increíble vamos a elegir el jugador pata negra Ponce de la primera parte en el Santiago Bernabéu venga pues vamos con el jugador de la primera parte pata negra de la familia Carrión como han visto cositas raras hemos decidido escoger bueno juego limpio ¿por qué? porque para juego limpio está la familia García Carrión que ha luchado por los productos de nuestra tierra y como tenemos uno de los mejores vinos del mundo ellos han destapado el fraude del vino francés que se vendía a miles y a miles de botellas rellenas de vino español ay madre mía informaron hace años al ministerio y sigue al pie del cañón para que el etiquetado europeo muestre el origen del vino y ya sabes que quieres un buen vino pata negra 100% de nuestro país ¿quién es el pata negra de la primera parte Antonio? nos lo ha puesto muy facilito con esa maravilla el filo del 45 desde la frontal emulando lo que hizo ayer Leo Messi en el Camp Nou acariciando la pelota con un toque sutil con pierna derecha por encima de la barrera y lejos del alcance de Ousen ese golazo con pierna derecha está mal decirlo pero hoy más que nunca la pata derecha de Isco la pata negra en el Bernabéu pues ahí está Isco es nuestro hombre pata negra 100% de nuestro país es de las mejores denominaciones de origen siempre juego limpio siempre pata negra pata negra de García Carrión cuidado descanso en Mestalla en Alhambri con Chimbo en mano ganó el primero del túnel de vestuarios Marcelino de momento amargo su estreno en Champions se lamentaba de lo que ha ocurrido en los últimos minutos eso sí sabe que la Juve ha tenido cuatro claras para marcar también lo sabía Allegri los jugadores de la Juve que se retiran ahora también los del Valencia la Juve de momento se sobrepone a esos dos contratiempos la lesión de Kedira y sobre todo quedarse con uno menos por la expulsión de Cristiano bueno pues al descanso de los partidos el Madrid traduce su buen juego en la primera parte con el golazo Disco Alarcón seguramente mereció mucho más poquito de la Roma tuvo apenas cinco minutos buenos y en Mestalla dos noticias primero la expulsión de Cristiano para mí rigurosa en el minuto 29 de la primera parte a pesar de jugar con diez futbolistas la Juve ha marcado de penalti en un error clamoroso de Dani Parejo analizamos ya Carrusel Deportivo en la SER ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Algunas preguntas no tienen respuesta ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi semi nuevo desde 15.900 euros chequeado en 110 puntos y con dos años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida encuéntralo en audiselectionplus.es red de concesionarios oficiales Audi Este curso imprime gratis con HP Instant Ink El servicio de reposición de tinta que entrega directamente en la puerta de tu casa antes de que se agote Con total comodidad y sin coste adicional Y pruébalo con una impresora multifunción HP en bifoto de 79 euros Exclusiva en el Corte Inglés e imprime 100 páginas o fotos al mes durante 12 meses gratis Listos para tu vuelta en el Corte Inglés Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la mutua ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo Coche, moto, hogar, vida Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Con tres notas tienes un acorde Con tres bolas una carambola Con tres pruebas un triatlón Con tres cifras El triplex de la once Un juego en el que es muy fácil ganar Elige un número de tres cifras Cualquier combinación de ellas puede tener premio Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros Y ahora además hay dos sorteos diarios Triplex de la once Tres cifras que dan mucho juego Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales En Twitter Prova Carrusel En Facebook Carrusel Deportivo En un mundo inundado de información irrelevante En lugar de dar tantos rodeos ¿Por qué no lo dicen a las claras? La claridad es poder Pepa Bueno Sí o no Más claro Agua De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana a una hora menos en Canarias Hoy por Hoy Con Pepa Bueno y Toni Garrido Síguenos también en hoyporhoy.es Cadena Ser La creadora del emoji de la berenjena Que no era ningún chiste Ah, perdón De lunes a jueves a las 4 de la mañana una hora menos en Canarias La vida moderna en Oh My Oh My Lol con David Broncano Esto es un puto arra Síguenos también en nuestra aplicación móvil y cadenaser.com Oh My Lol Postureo cero Cadenaser Escuchas la Ser en tu radio en tu móvil en tu tablet y en tu ordenador Pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor Resintonízalo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España Tira de mando y escucha tu radio preferida La cadena Ser en tu TDT Escúchala y disfruta Hay una radio sin relojes Hay un lugar en el que coinciden Wagner, España y el Santo Grial Y la ópera comienza en un claro en el bosque en las montañas que rodean el monasterio de Montsalvat Un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España Sí, es un monasterio que pertenece a una hermandad sagrada Play Opera Mariela Rubio y Rafa Bernardo cadenaser.com la radio que tú programas Hola amigos Betfer os invita a disfrutar una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo porque además del mejor fútbol en directo Betfer te ofrece más más partidos épicos y más ganas de victoria Regístrate ahora en betfer.es y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para jugar ¿Estás listo para más? ¿Te has comprado un Opel Combo? No, es de renting No veas que oferting Viene con mantenimiento integral inseguro a todo riesguen y vehículo de sustitución ¿Qué pasa? En los vehículos comerciales de Opel todo cabe Perdón, todo cabe Aprovecha las últimas unidades del Opel Combo y llévatelo por 199 euros al mes solo hasta el 30 de septiembre Consulta condiciones en tu concesionario o en Opel.es Ya estás en el casting de Codere Talent Ahora ver cómo es tu idea Un triple bono te registras en Codere y puedes disfrutar de hasta 350 euros para jugar Creo que hablo en nombre de todos Acabas de robarnos el corazón Te veo en la próxima fase Regístrate en Codere y consigue tu triple bono de hasta 350 euros para jugar Codere Acepta el reto Mayores de 18 juega con responsabilidad No hay internet Supervisar las comunicaciones pedir el café gestionar y además vender En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros Citroën Financiando con Pesia Financial Services condiciones en Citroën.es Estás jugando al móvil Perdone, jefe ¡Qué vergüenza! ¿Y esto es un profesional de nivel? Bueno, todavía voy por el 4 pero si me deja me los paso todos Los hay poco profesionales y luego están los profesionales de verdad como tú y tu Fiat Professional Descubre la gama más completa desde sólo 6.850 euros Descubre más en fiatprofessional.es Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena Ser 5 minutos para que sean las 10 de la noche para que comiencen las segundas partes del Real Madrid 1 Roma 0 y del Valencia 0 y V1 Bueno, Rafa la primera parte del Madrid yo creo que ha sido muy 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 buena y ha merecido incluso más A mí me ha gustado mucho la verdad yo creo que han interpretado muy bien dónde estaba el partido han aprovechado esa presión o mala presión que hacía la Roma para buscar profundidad hemos vuelto a ver buenos cambios de orientación casi siempre dejando sola a Carvajal y yo creo que la sociedad Marcelo Isco para mí ha sido de lo más productivo yo creo que Isco se ha sabido mover muy bien entre líneas ha sabido muy bien hacerle jugar a Marcelo y encima ha metido un golazo Bueno, Tomás ¿contento con tu Madrid o qué? Bueno, que Tomás se habrá marchado al de Arias Alfredo esa maravilla de Isco Alarcón fíjate yo creo ahora a Sergio le va a costar más tirar las faltas o pedirlas, ¿no? Sí, esto fue sobre todo con mis cosas en el campo En cuanto a la falta pasada, la he dicho yo ha cogido el balón y se ha dado con el brazo izquierdo en el pecho diciendo la tiro yo, ¿no? La he tirado formidable me ha gustado mucho el Madrid me ha gustado más al principio me ha parecido hasta el abuso ese que me gusta a mí de decir somos más equipo más jugadores más campo más historia más todo os vais a enterar, ¿no? Esa salida de 20 minutos me ha parecido tremenda aunque no haya habido gol y bueno estoy viendo todo la verdad es que lo veo todo bien no tengo queja, ¿no? Y tú, por cerrar el asunto de la expulsión de Cristiano que lógicamente es la noticia de la noche al margen de que el Valencia no esté habiendo aprovechar que está con un jugador más desde el 29 las repeticiones que nos dan Y tú siguen sin ser buenas eso es lo primero no son demasiado demasiado cercanas para determinar si la patada le da si hay intención de darle si mete más el codo cuando llega al área no lo sé tú te sigues manteniendo que es roja No, yo te estoy diciendo que dar o intentar dar una patada Sí, sí que el reglamento dice que dé o no dé si le tiene una patada y arroja aunque no le dé Y estoy mira, para que lo sepa estoy para atrás y para adelante todo el rato aquí con el mando porque hay una imagen que están repitiendo ahora desde atrás es al principio del área donde le pone las manos el jugador del Valencia y él con la pierna izquierda le lanza la pierna izquierda que es lo que ve el quinto árbitro porque yo creo que en el suelo sí que no pasa nada en el suelo le pone la mano para que se levante yo creo que es en el inicio de jugada que el árbitro está mirando para la izquierda cuando le hace el bloqueo y le lanza la patada al jugador del Valencia en el inicio pero muy en el inicio Para mí tú si me dejas es una chubinadita que el quinto árbitro pues se siente estupendo y embarulla y dice este nada una patada y el árbitro que no ha visto nada pues dice me lo tendré que leer pero no es Claro es que es árbitro internacional además el quinto árbitro también y luego otra cosa para que se acabe el debate esta jugada con VAR tampoco pasa nada ¿por qué? porque es interpretable al ser interpretable no hay error manifiesto porque hay un contacto la pierna izquierda se la lanza o sea el VAR que la Champions no lo tiene solo tecnología de gol no hubiera solucionado esto ¿no? no hubiese solucionado esto ahora todo el mundo diciendo y no hay VAR en la Champions y no hay VAR en la Champions bien vale y no pasa nada aunque hubiese habido VAR hoy porque como hay contacto contacto existe al principio al haber contacto no le van a entrar porque no es un error manifiesto bueno aclarado apostamos Juan pues sí vamos a apostar porque mira que vaya golazo vaya golazo que hemos visto marcar a Isco esta tarde que maravilla ver esas cosas pero para golazo el que te puedes marcar tú con la apuesta con Luquia ¿has visitado ya alguno de esos 1400 locales? pues como en todo partido hay oportunidades de golúnicas que hay que aprovechar así son también las apuestas especiales y destacadas de Luquia con una cuota muy especial en sus locales mucho mejor de lo normal ya lo sabes entra en Luquia y al grande encuentro van a ser en punto las 10 de la noche uno comienza en la segunda parte de los partidos ni en el Sevante Gobernabéu 1-0 con ese gol de Isco Alargón ni en Mestalla con ese 0-1 de la Juve con ese gol de Pjanic evidentemente Javi esto no puede quedar así es decir tiene que aprovecharlo como sea no sé si a través de cambios y metiendo un punta más reforzando la delantera pero el Valencia tiene que ir arriba no puede perder este partido hay que aprovecharlo quitado el gol si no tuviera el gol es el escenario perfecto para poder asaltar a la Juve en un partido Champions con un jugador menos y con todo el desgaste que va a suponer eso con Ronaldo expulsado que es la figura de la Juve yo creo que es el escenario ideal para vencer a la Juve pues vamos a ver si el Valencia hace una mayor presión en el centro del campo Pjanic está jugando muy solo está dando toda una lección pero es que está jugando muy solo yo creo que el Valencia con un jugador más puede salir a presionar más y buscar los errores y lógicamente meterle más intensidad al partido para buscar la victoria Dani si me permites después de ver un montón de imágenes de televisión y sin ánimo de meterme donde es el terreno de Iturralde pero permíteme una opinión futbolística yo sería injusto si no digo y aunque no sea popular a mí no me parece que es expulsión de Cristiano Ronaldo ni de coña o sea ni de coña bueno ahora hemos trabajado en una imagen la han hecho aquí Ricard y Dani en una imagen que creo que te ha llegado ya parece que le mete también el codo arriba le mete el codo también en la cara bueno Dani yo creo que no es expulsión expulsión ni de coña y ahora digo lo siguiente por culpa de esa expulsión que no es ni de coña pita luego un penalti a Parejo que yo creo que tampoco es penalti creo que si no llega a expulsar a Cristiano antes ese penalti no lo pita a mí el penalti me cabe la duda de si hay un contacto muy grande pero yo creo que le da y la perna va muy arriba levanta el pie muy arriba Dani le da al balón y efectivamente impacta en el jugador pero yo creo que si no si no lo expulsante y si da indirecto y si da indirecto yo creo que esa jugada era de indirecto eso es no nos volvamos locos juego peligroso con contacto pasa de libre indirecto a directo disputa el balón en alto si es juego peligroso si hay contacto si penalti si porque primero primero toca balón primero toca balón pero luego se lleva el jugador también es decir juego peligroso con contacto libre directo que no que el penalti es tu opinión Pedro evidentemente yo creo que es la contraria hay otro reglamento hay otro reglamento se lo pregunto a Iturralde en lo más profundo de su cabeza si no expulsa a Cristiano tú crees que pita ese penalti la pregunta es buena pero no la va a responder Iturralde comienza la segunda parte de los partidos de la jornada y ahí volvemos Dani con el vehículo perfecto para todo para ir con tus hijos al partido o a la montaña o a trabajar el Volkswagen Caddy Edition condúcelo ahora por solo 150 euros al mes con renta inmodular y con él volvemos a los campos para vivir el segundo tiempo de los partidos de la jornada en marcha Romero ha arrancado la segunda parte en el Bernabéu empezó tocando la Roma ya la tiene el Real Madrid por parte Serraez alguna novedad en el equipo de Lopetegui ninguna novedad ahora salta a calentar Marco Asensio pelotazo largo de Sergio Ramos buscando el desmarque de Karim Benzema mete la pierna Facio Meana que contamos de la Roma sin cambios en la Roma y por cierto al descanso ovación cerrada del Bernabéu sencillamente por lo bien que se lo han pasado merecida balón para Sergio Ramos Sergio Ramos que peleaba y lo hacía con Hunder la pelota que toca finalmente el futbolista del Real Madrid será por tanto saque de banda no al final tocó el turco saque de banda para el Real Madrid primer minuto de juego de la segunda parte en el Santiago Bernabéu disfrutando de un partidazo del campeón de Europa Real Madrid 1 golazo de Isco Roma 0 y mira perdona un segundo la ovación que se acaba de llevar Mariano sale a calentar y la esquina del Bernabéu en ese fondo con el lateral ovación para el delantero blanco bueno va a comenzar la segunda parte en Mestalla y hemos visto una nueva repetición y ahora Iturralde se va a poder responder le tira del pelo cristiano a Murillo en el suelo Itur no sé si la has visto ahora pero hay otra imagen que le tira del pelo cristiano al futbolista del Valencia no no es que compra muchos boletos es decir uno 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 es que claro es que a ver esto no es la suma al 33 33 33 33 99 y más lo que quede es decir le mete un poco al codo yo creo que no hay nada la patada yo creo que no se la tira y hay un tirón de pelo yo creo que le pone un gorro ¿no Dani? parece como que le pone un gorro con la mano ¿no? no le tira hacia arriba ya me parece que es mirar con lupa a ver si lo conseguimos yo creo que esa jugada con amarilla hubiera sido suficiente esa jugada para mí ni amarilla yo no la veo le toca la cabeza escúchame una cosa escúchame una cosa para mí amarilla no tú estás en un campo de fútbol te tiran del pelo para arriba coño o sea o interpreta que es una agresión o una falta de respeto una desconsideración con el rival y le saca amarilla pero no digas que no es amarilla o sea si le tira del pelo hacia arriba eso tiene que ser algo es que le he echado sí no no pero quiere decir que puede ser o amarilla o roja qué diferencia hay no hombre de verdad de verdad me ha parecido una atropelía no no si yo no digo Alfredo que sea para roja que el de la línea de fondo se ha sentido estupendo porque viene de no sé dónde y quiero hacer algo ya que me han traído hoy salgo la peli y voy a salir y voy a decirle al árbitro y le meten un problema que Cristiano ha hecho no sé qué cosa que no ha hecho y le ha echado y tú el problema a ver es que vamos a ser sencillos es que siempre aquí al final siempre es el árbitro el problema es de Cristiano Ronaldo porque tú no le tienes que tocar a nadie a nadie y si le tocas a alguien qué pasa que entra ya otro factor cuál es el de la interpretación que sea desconsideración con el rival o agresión tú no lo puedes controlar lo que tienes que hacer es no tocar a nadie pero como aquí todo el mundo está en el suelo le toco le pongo la mano en la cara vale pues entonces como el que tiene que interpretar ojo le viene Hunder le pega a Hunder para dónde Keila bueno la primera para dónde Keilor para evitar el empate de la Roma en una contra fulgurante del equipo italiano se fue desde la derecha el balón por el centro le pegó de zurda el turco voló Keilor Navas el tico que va a vender cara a su piel el Bernabéu canta que buena parada Keilor 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 la primera vez que pasa en la temporada esto podía ocurrir en cualquier momento Keilor Keilor en el Bernabéu la mano cambiada con ese disparo desde la media luna en la mejor oportunidad de la Roma en un paradón espectacular repito Keilor Navas le dice a Julen Lopetegui voy a vender cara a mi piel saque de esquina siguen los cánticos de Keilor Keilor en el Bernabéu la pone al segundo palo quería llegar la cabeza de Seco el balón despejado por Rafa Varane pelota para Luka Modric Luka Modric que un taconcito espectacular para la contra del Real Madrid la monta Isco Isco por el centro desbocado Karim Benzema viene por el medio pidiendo a Karim Benzema ahí está la pone para Bale el remate de Bale puerta Karim Benzema de contra a contra se la puso para Gareth Bale yo creo que se ha rematado de pie a pie que ha rematado de primera con la izquierda luego en la derecha y el balón se escapó por línea de fondo tenía Karim la opción de pegarla la opción de dársela a Bale o la opción de un segundo jugador del Real Madrid que venía por detrás creo que Marcelo al final le pegó Bale otra oportunidad para el Real Madrid era perfecta para Marcelo cerramos ya el debate de Cristiano Alfredo para ti nada entonces una rápida ronda yo no creo que Iturralde lo hubiera echado y que me diga Iturralde si lo hubiera echado ¿Y tú lo hubieras echado por el tirón de pelo? es que hay que estar en el campo no, dímelo si te lo ha preguntado Alfredo dímelo yo le pongo amarilla yo le pongo amarilla por desconsideración con el rival le pongo amarilla es un debate no, pero que es un debate muy tramposo el que estáis haciendo porque tenéis unas imágenes que no son las mismas que has visto ahí abajo ahí abajo ves otras imágenes si tú ahí abajo ves que le lanza una patada pero tú has visto patada al árbitro le avisa el que está en la línea de fondo el quinto el quinto que no sé qué pinta ahí por cierto porque no existía hace tiempo y no hacen nada más que ya me estoy pensando perdona otro penalti otro penalti a favor de la Juve bueno, bueno, bueno otro penalti a favor de la Juve y cartulina amarilla otro a favor de la Juve ¡Ojo Bale! al larguero Bale ha tenido el remate Bale con pierna izquierda la primera al larguera el rechazo no ha podido volver a armar la pierna el Madrid tuvo el segundo con el remate al larguero de Gareth Bale penalti a favor de la Juve penalti sobre Bonucci de Murillo a Bonucci Murillo y amarilla penalti de Murillo a Bonucci por abrazar este sí me parece este sí me parece penalti porque Murillo abraza por la cintura a Bonucci y le impide moverse qué desastre qué desastre y tú ¿es penalti? sí, sí, es penalti es penalti yo coincido coincido ahí es una torpeza tremenda tremenda de Murillo que pierde la referencia de la bola derriba a Leonardo Bonucci ¿quién lo va a tirar? y dice y dice Murillo que qué he hecho yo que no he hecho nada y el tío ha abrazado por la cintura a Bonucci o sea es que esto es tremendo para que ya se cargue el partido ojo que va a lanzar el penalti la Juve perdone Turralde va a lanzar minuto 4 y medio de juego para 5 de la segunda parte la Juve la Juve con 1 o menos puede sentenciar el partido Piani tira pierna derecha ¡Gol de la Juve! 0-2 minuto 5 de juego de la segunda parte regala el Valencia regala a Murillo la sentencia probablemente del partido a pesar de que la Juve está con 1 o menos segundo penalti marca Piani de penalti y se lo hizo Murillo a Bonucci pues llega el segundo con Plus Ultra Seguros si no lo veo no lo creo como tampoco me quería el seguro de coche podía ofrecer tantas coberturas y tantas posibilidades de contratación bueno pues entras en PlusUltra.es y ya sabes seguridad que se comparte no se puede ser tan inocente en la Champions lo que ha hecho y es un Murillo no tiene demasiado sentido Inalámbrico más mano Cabreo en el banquillo el Valencia recordemos que Murillo había estado prácticamente vamos desahuciado para Marcelino que no contaba con él contaba una y otra vez con Diakaví hoy le ha dado la oportunidad y acaba de ver esta amarilla y acaba de ser protagonista de una jugada que le puede costar muy caro al Valencia en su debut de la Champions tres años después felicidad por supuesto en el banquillo juventino que se reponen y se sobreponen a jugar con 1 o menos ganando 0-2 es que es increíble subirás que te hagan un 0-2 un equipo por muy potente que sea pero si es un principal jugador desde el minuto 29 de la primera parte por dos chorradas vaya la de parejo vale os compro que puede ser algo más riguros a mi me parece penalti claro como hay tú pero estés en el campo oye vale pero este es que no admite duda es que casi corta la posibilidad de reacción en los primeros minutos de la segunda parte que bueno si se te ha ido el jugador déjalo al final va a estar el portero después con posibilidad de pararla no puedes hacer un penalti tan claro un agarrón tan claro delante además de donde estaba el árbitro me parece una falta total de ya no digo experiencia lo que es un jugador experimentado de inteligencia queda partido por delante Mestalla está muy difícil 0-2 gana la Juve ambos de Pjanic y ambos de penalti 1-0 gana el Madrid que sigue atacando Romero buscando el segundo lo intentaba por banda derecha al final falta del Real Madrid en la salida de pelota y se produce Meana el primer cambio del partido cambio en la Roma si se va el jugador que entraba de manera sorprendente en el once Zaniolo ya está en el campo Lorenzo Pellegrini bueno pues ahí está Pellegrini no ha sido de los peores el chaval en la primera parte para mí ni mucho menos pero claro como decía Bruno 19 añitos primer debut en la Liga de Campeones aquí en el Bernabéu igual se le hace largo el partido es que podría ser el hijo de Rossi tiene 16 años menos suena la sintonía 9 de la segunda parte en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid sigue apabullando a la Roma de momento en todo menos en el marcador solo vale el gol de Isco Real Madrid 1 Roma 0 9 de la segunda en el de la jornada en el carrusel Champions de la cadena ser ay Romero hay jornadas en las que se necesita ese jugador bueno para todo el que te hace goles defiende da pases al hueco controla el medio campo y si te despistas hasta juega de portero así es el Volkswagen Caddy Edition para todo lo que tú quieras para ir al trabajo para llevar todas tus herramientas materiales para ir a la montaña para irte de vacaciones descubre el Volkswagen Caddy Edition por solo 150 euros al mes con renting modular juega con Volkswagen tu mejor partido de cada jornada una pregunta para tal una pregunta para Javi ¿Cómo va a acabar lo de Twitter? eso va a acabar muy mal ¿En Instagram? Instagram no lo conozco todavía pero vamos ahora te lo explica Borja Borja ha sido la hermana de Cristiano cinco minutos después de la expulsión le ha entrado un calentón y ojo al mensaje cuidado con eso vergüenza en el fútbol se hará justicia quieren destruir a mi hermano pero Dios nunca duerme vergonzoso por cierto y tú Rale aunque ya me está quedando largo el tema pero es la noticia evidentemente de la noche y una curiosidad en Europa por esa expulsión ¿qué le puede caer a Cristiano? que para mí es la clave de esto ya tres joder madre mía sí, sí una vez le expulsan ojo a la falta de la Juve que puede sentenciar el partido Pedro es Bernardeschi al segundo palo no hay nadie de la Juve y el que llega llega tarde en Recham la pelota sale por la línea lateral está el Valencia totalmente fuera del partido descolocado totalmente no ha encontrado todavía el sitio va a entrar Cherisev y tú ante este tipo de circunstancias en UEFA por aclararlo ¿hay alguna posibilidad de recurso? sí, sí, claro que tú puedes recurrir lo que quieras pero hay un pequeño problema con los recursos yo te digo tres es porque porque es una conducta violenta te puede poner uno más ¿no? todavía eso es primero tienes que pagar y tienes que pagar tienes que pagar dinero tiene para reunir tienes que pagar todos los viajes todas las dietas toda la estancia de las ocho o nueve personas que tienen el comité de apelación además hay que decirlo entre ocho o diez madre mía es lo mismo tienes que pagar todo eso y luego lo peor es como en España ellos pueden coger y decir mira pues esa mala fe que tu recurso que le agarra lo que sea un poco de uno más no le ponen tampoco ahora nunca quitan ¡oh! ¡ojo que no se tiraron uno más uno más le cayeron a su vizarreta jugando en el Valencia con una mano que recurrieron en vez de dos que le puso el comité competición recorriendo Valencia y le caí 3 uno más no le ponen porque es que es de verdad eso y ahora ahora razón de más para como nunca quitan razón de más para no expulsar tan ligera como se ha hecho ahora porque solamente tres partidos de verdad y tú y tú seamos sinceros hay un tío atrás de la línea de fondo que es un cantameñanas que ha enredado el árbitro y ha enredado todo esto y sin ningún motivo ni fundamento ni razón para mí es así ha visto una pijadita y ha montado una montaña y se veía tan contento hace nada esta noche pero es así esto es esto es todo de cómo se vea la jugada yo te voy a hacer una cosa si le caen tres partidos le va a volver a agarrar del pelo en el suelo cristiano ronald a otro jugador en esta Champions no ha hecho nada no ha tirado una pija hago la pregunta hago la pregunta hago el ojo venga intentando la Roma para perder la pelota para recuperarla el Madrid el balón que le cae al mejor le cae a Luka Modric en el círculo central de primeras la apertura en manda izquierda y ahí caballo loco el expreso de Cardiff en dos toques y cuatro zancadas se pone delante del portero para cruzarla con un zurdazo raso imposible y anotar el segundo del partido y el segundo del Madrid tenía ganas y Jared Bale lo llevaba buscando prácticamente desde el arranque del partido y en esa contra de Manuel en esa contra preciosa se la pone Modric y el resto lo hace el de Cardiff marcó el Madrid marcó Bale marcó el segundo con ese zurdazo espectacular Real Madrid 2 Roma 0 y llega el de Bale y lo celebramos con Plus Ultra Seguros qué forma de dirigir el esférico qué puntería que tú también quieres acertar a la primera contrata tu seguro con Plus Ultra Seguros entra en plusultra.es seguridad que se comparte Rafa Rafa Alcorta una pregunta para ti el carro que te has comprado es muy grande digo porque se te van a empezar a subir todos estos al carro al carro al carro y luego no vas a poder arrancar el caballo estaba pensando que por supuesto yo creo que el pase de Modric es magistral pero es que el que iba con Bale es Manolás y hacerme caso que yo le conozco a Manolás es rapidísimo rapidísimo Manolás es que no le podía coger y luego finalizar la jugada así pues es de un jugador que está en un estado físico y de ánimo pues perfecto el presidente de la peña Bale Rafa Alcorta vaya momento de raíz que está viviendo el jugador galés sí señor estaba pleno de confianza seguro de sí mismo que pase de Luka Modric su mejor socio en el Tottenham y también en el Real Madrid el gol de Gareth Bale viene la contra del Real Madrid preparado para salir al terreno del juego Marco Asensio otra contra del Madrid muy tocadita la Roma el volón de Marcelo Marcelo para Gareth Gareth que lo intenta Gareth en la frontal Gareth que buscaba el espacio Gareth para pegarle al final se rehizo el equipo italiano preparado el primer cambio en el Madrid está Marco Asensio y si luego sale Nacho jugarían todos los que estuvieron en la final de Kiev o sea que sería algo curioso todos los que jugaban en Kiev menos Cristiano que se fue a la Juve ya tiene ganas de entrar Marco Asensio se le ve inquieto aquí en la banda Luka Modric en apertura en banda derecha el balón es para Carvajal hace justicia ese segundo tanto espectacular de Gareth Bale en el marcador el Real Madrid no apabulla como la primera pero sigue dominando balón de Luka Modric Luka Modric en apertura en banda derecha para Carvajal Carvajal retrasa los de paraisco se está gustando el Real Madrid apertura en banda izquierda para Gareth Bale la quería tocar con la coleta caballo loco el balón que le cae a Marcelo Marcelo que la quiere intentar evitar que se escape por línea lateral Pille ahí con el lateral derecho con Florencia al final quien ha tocado Marcelo saque de lateral para la Roma se viene el primer cambio del Madrid en el Bernabéu bueno pues se va a ir Karim Benzema va a entrar Marco Asensio dorsal 20 todo tuyo Antón como le ha cambiado la vida a Karim Benzema el Bernabéu acciona al delantero francés cuando se marcha y entra Asensio pues ojo con este cambio Alfredo que puede ser un mensajito de futuro para que pueda entrar en rotación Benzema se marcha el campo y la referencia arriba va a ser Bale si bueno solemos pensar en un equipo de 11 y en el equipo son 15 y 16 Asensio y Eisco y mira habíamos visto Keylor y alguno más Nacho son jugadores que no están en 11 de gala a lo mejor pero que en realidad un equipo son 14 o 15 solemos pensar en 11 porque es el reflejo que tenemos de siempre ¿no? pero esto es lo que hay ¿no? es raro porque podías pensar que iba a salir Mariano al ser hombre por hombre al irse Benzema que hasta ahora no se había ido ni un minuto Benzema iba al pleno de minutos a la que iba a empezar la temporada y al irse Benzema podías pensar que a lo mejor iba a salir Mariano bueno pero Mariano se lo tiene que ganar Tomi que el Madrid que el Madrid no se lo despide yo creo que le va a dar algún minuto 29 para el 90 2-0 gana el Madrid a la Roma 0-2 pierde el Valencia ante la Juve Mestalla vamos a tirar de estadística Ponce para ayudar al Valencia a la Juve no se le dan nada bien los equipos españoles solo ha ganado uno de los seis últimos partidos que han jugado entre equipos de nuestro país y además no le sirvió de nada porque le eliminó el Madrid así que vamos a confiar a noches o sea vamos a por la remontada vamos a por el 3-2 poca broma que William Hill se están pagando ahora mismo 29 euros por el apostado si eso pasa oye y por qué apostar a la cuota normal si puedes apostar a una cuota mejorada claro el cuotón de William Hill que puedes elegir el mercado que tú quieras y mejorar la cuota una vez al día así de fácil espera porque además esta temporada tienes un cuotón extra para cada partido de Liga solo en directo ay Dios mío el cuotón de William Hill donde apuestan los campos están desde 1934 che querido apostamos con responsabilidad la Champions es de Keylor Romero es que paradón el segundo en la segunda parte de Keylor Navas de manera diferente pero igual de efectiva igual de espectacular el balón para Kolarov desde la parte izquierda el zurdazo parecido al de Gareth Bale pero todavía desde más lejos y responde Keylor Navas con una parada abajo metiendo las dos manos espectacular concediendo saque de esquina y evitando el primer tanto de la Roma el Madrid está jugando de cine el Madrid está jugando de película el Madrid está jugando de vicio con 1-0 paradón de Keylor Navas con 2-0 otro paradón del tico dato de Gareth Bale Borja ha marcado los tres últimos lanzamientos a puerta en Champions dos en la final de la última frente al Liverpool y el León 14 goles suma con el Ramariz cuatro con el Tottenham es una pena subir a ver al Valencia que está absolutamente descosido sin fe sin intención de ir arriba a pesar de los cambios no se encuentra Javi sí, sí están muy flojos está incluso teniendo la pelota con un jugador menos la Juve están prácticamente sin alma es un equipo sin alma en estos momentos vamos a ver si son capaces de crear alguna ocasión o marcar un gol y meterse en el partido pero la imagen que se está dando hoy de verdad que no es nada buena que se dice Bruno en Italia los medios de comunicación allí de la expulsión de Ronaldo está repasando lo que decían tanto Gacheta como Tutosport el más contundente es Tutosport que dice escandalosa expulsión para Cristiano que se va con lágrimas del terreno de juego algo más tranquilo en la Gacheta dicen la sanción parece excesiva para Cristiano que se revolvió ante Murillo Cristiano que además se ha marchado llorando del campo lo intenta la Roma segundo saque de esquina consecutivo la Roma ya con poco que perder quiere irse arriba buena noticia para el Real Madrid el balón que lo pone el punto de penalti Keylor Navas atrapa sin problema quiere montarla contra mira el primero que sale del Real Madrid Marcelo sale Marcelo por banda y el segundo Sergio Ramos y el tercero Isco ahí está Marcelo Marcelo que la pone de izquierda a derecha era para Marco Asensio llegaba de delantero centro Sergio Ramos que estaba defendiendo el saque de esquina y es el primero que llegó del Real Madrid y al final cortó la defensa de la Roma Bruno lo del City es tremendo veo ahora un disparo de Fabio Andel pero tampoco la segunda parte está chuchando y está palmando 0-12 ha tenido el tercero de Paye una jugada en la que se quedaba absolutamente solo ante Ederson el portero brasileño del City la enviaba al palo ha podido ser el 0-3 no está jugando nada bien de hecho está haciendo un horrible partido el equipo de Guardiola está 0-2 pero podría ser como dices incluso peor está ganando en el grupo del Valencia el United 0-2 con doblete de Paul Pogba y en el grupo del Madrid ha marcado Chaló para el CSKA de Moscú está el partido 2-1 bueno nada pues Pedro o hay milagro o esto está en chino si si esto está o en chino o en singapurense cuidado ahora el ataque del Valencia ha llegado antes Matuidi se la ha robado a Dani Parejo queda la contra de la Juve Matuidi para Manjuki sale por ahí Murillo antes ha habido una jugada Dani que para mí me lo dice todo cuidado que se la regala Murillo madre mía se la regala Murillo Manjuki frontal del área Manjuki juega hacia la izquierda para Matuidi Matuidi que arrolla a Murillo Murillo que antes de que pite el árbitro me parece que coge la pelota con la mano afortunadamente ha pitado el atropello de Matuidi a Murillo madre mía de mi vida hay gol en Carrusel gol en el Etihad lo marca el Manchester City para ponerle picante al final del partido la jugada entre Bernardo Silva y Leroy Sane que había entrado en el segundo tiempo marca el portugués Manchester City 1 Olympique de Lyon 2 Pedro te decía que había antes una jugada en la que ganando la Juve 0-2 se iba a perder una pelota por la línea de fondo y estaba ahí Manjuki y ha ido a lucharla a tirarse al suelo a por ella a pesar de que gana el equipo 0-2 cuidado Carlos Soler dispara Carlos Soler mano está jugando Carlos Soler ahora donde le piden muchos aficionados del Valencia Marcelino al lado de Dani Parejo en el doble pivote porque se ha retirado ante Rubén Bezo y se ha colocado Daniel Vaz de lateral derecho después de que haya entrado Cherisev al terreno de juego el disparo de Carlos Soler saca a Daniel Vaz balón al punto de penalti el cuero que le llega a la cabeza de José Luis Gallala baja José Luis Gallala va a poner con rosca línea de fondo con rosca el remate de cabeza de Gabriel salta por ahí ahora y se cae se cae Cherisev fuera de juego no hay nada va a entrar Douglas Costa tercer y último bueno va a ser el segundo cambio en las filas de la Juventus el protagonista ojo Casemiro perdona Chimo le pega desde su casa el balón cruzado con pierna derecha el balón se escapa por línea de fondo Chimo no es Douglas Costa como digo el protagonista la jugada más fea que recordamos en mucho tiempo el otro día en el partido ante el Sassuolo su escupitajo que le ha valido cuatro partidos de sanción en Italia dijo ayer a Lecri que iba a jugar en Champions pues bien minutos para el exjugador del Bayern de Múnich que entra ahora por el autor de los dos goles de la Juve además al hijo de Di Francesco en ese partido actitud lamentable el codazo el cabezazo y definitivamente el escupitajo pues nada 24 para el final 0-2 gana la Juve en esta ya hay 2-0 gana el Madrid Juan en el Bernabéu de la Roma un miércoles con fútbol tiene el triple de moción con triple de tortilla triple de queso triple de brindis con el triple de colegas es como jugar al triplex de la once con el que puedes ganar hasta 150 euros y por solo 50 céntimos además es facilísimo eliges un número de tres cifras en el orden que quieras sea cual sea la combinación tienes muchas posibilidades de tener premio además ahora con dos sorteos diarios mañana y noche más oportunidades de jugar más oportunidades de ganar tres cifras que dan mucho juego triplex de la once más goles más goles en el grupo del Valencia marca el tercero el United sí se ha puesto ya 0-3 acaba de sentenciar el partido del equipo de Mourinho con gol de Martial 0-3 gana el United el Madrid en baño y masaje Romero maravilloso el Real Madrid está jugando un fútbol espectacular pero además con 2-0 en el marcador y con algún respiro lógico a lo largo del partido está recuperando la pelota donde yo hacía muchísimo tiempo que no veía intentar al Madrid recuperar la mona de otras cosas estamos alabando todo el fútbol de ataque pero es que no le hemos ido a seco en todo el partido porque sobre todo Varane le está amargando la tarde la actitud defensiva como bloque del equipo está siendo buenísima tremenda desde el primero hasta el último cambio en la roma se retira en Zonzi entra Patrick Schick y había un cambio anterior que no hemos contado ya está en el campo Diego Perotti el ex del Sevilla se retiró el Xarawi Steven en Zonzi la verdad que no ha entrado con demasiado buen pie en la roma Bruno no 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 y fíjate que le están dando bola prácticamente titular indiscutible desde el momento en el que entró el cambio anterior que contaba Meana sí que es hombre por hombre extremo por extremo pero el de ahora es más ofensivo entra Patrick Schick que es un tallo y que es un delantero a tener en cuenta ojo que venía venía la roma por una derecha se tiró con todo Casemiro o sea que traté por buscar una explicación a mí en Zonzi cuando más me ha gustado es cuando jugaba de capo en el centro del campo de medio centro defensivo el sitio es el de De Rossi y aquí claro y aquí el capo es De Rossi esa es la explicación o sea en Zonzi o es medio centro defensivo o medio centro defensivo va Mariano va Mariano lo acaban de llamar ahí está el Bernabéu aplaudiendo a Mariano que va a debutar oficialmente va a redebutar con el Real Madrid voy a a lo mejor decir una barbaridad porque recuerdo que estamos hablando del equipo que lleva 13 y que lleva 4 de las últimas 5 o 3 de ellas consecutivas pero en un partido sí he visto la heroica del Bernabéu sí he visto el ratito de heroica en el Bernabéu lo he visto en las últimas temporadas pero en un partido de esta fase de la competición no he visto hace mucho tiempo ni en Liga de Campeones y si me apuras tampoco en Liga un Bernabéu disfrutando y metido en el partido como está metido viendo lo que está viendo en el terreno es que el equipo Tomás está jugando muy bien es que el equipo está homogéneo además no pierde la comba el Madrid tenía estos años atrás de momento fases de los encuentros donde perdía la posición donde el rival mandaba aunque el Madrid lo pegaba arriba y te ganaba 3-0 y daba la sensación de que no dominaba nunca los partidos y lo bueno de Lopeté con esa presión alta ya famosa es que el Madrid manda los partidos del minuto 1 al 90 aunque pueda llegar el rival un paréntesis como ha pasado con Keylor pero es que manda los partidos de principio a fin y eso al Madrid le encanta y al madridista mandamos nosotros eso es magnífico lo intentaba lo intentaba Asensio por banda derecha la ponía para Gareth Bale alguien quería decir algo por ahí digo yo Romero que se marchará Bale verá el partido relativamente finiquitado con el 2-0 y dirá bueno pues le ahorro unos minutos por lo que pudiera pasar ha corrido mucho disco doble cambio en el Valencia puede ser Morata doble cambio en el Valencia mal mano ya quema todas sus naves Marcelino este sí que agota los cambios los dos delanteros que tenía calentando los dos los mete al campo el primero es Gameiro que sustituye a un jugador que ha ido de más a menos Batshuayi y el otro que entra es Santimina por Gonzalo Gerdens así que Rodrigo a la banda bueno sí refrescando un poquito más tirado a Rodrigo a la banda serían tres delanteros Miguelito podéis perder el partido pero tú vas a ganar apostando venga vamos ahí sí seguro ¿con quién? con Codere que nos da la bienvenida a la Champions con el mejor bono que te puedas imaginar el triple bono hasta 350 euros ¿de la copo es en eso? que muy fácil entras en codere.es y te registras conseguirás el 200% de tu primer depósito el 100% del segundo y el 50% del tercero ganas siempre cuanto más deposites más podrás ganar y cuanto más juegues más podrás divertirte esto es así Codere acepta el reto el Madrid ha dominado ha disparado un montón pero no ha sido demasiado efectivo en función de los datos solo uno de cada cuatro tiros va a puerta ha lanzado 23 veces seis de ellos apuerte por cierto Luka Modric el jugador que más asistencias ha dado en la carrera Gareth Bain con 14 el cambio Javi cambio en el Real Madrid se va Gareth Bain entra Mariano si tremendo la ovación a Mariano el ruido nos impedía escuchar la transmisión de Carrusel la gente tiene muchas ganas de este delantero que ya está se ha retirado Gareth Bain viene la bola para De Rossi De Rossi que juega lo hace para Sik que tuvo la ocasión ahí en otra contra de la Roma el remate defectuoso afortunadamente para Keylor Navas que en esta ocasión no tuvo que intervenir un juisco la primera para Mariano viene Mariano Mariano por banda derecha Mariano dentro del área Mariano de tacón Mariano de control Mariano que se escapa del área la pone Mariano Mariano que juega lo hace para Toni Kroos como ha salido Mariano el balón es para Toni Kroos le pega Toni Kroos paradón el paradón a mano cambiada de Olsen al remate de zurda de Toni Kroos al final la pelota en el rechazo el saque de esquina para el Real Madrid la primera de Mariano espectacular el remate de Toni Kroos está Alisson muy bien Olsen es bueno muy bien es un por todo ya hizo buen mundial con la selección de Suecia muy bueno saca la mano ahí de esquina una vez más Romero otra vez de esquina juega la pelota para Marco Asensio pues ya sabes pelota para Luka Modric Luka Modric que le pega Olsen Olsen que falta que falta te hace que no he de pie eso yo tú no lo puedes el Rigo lo tienes facilito viene la pelota para Disco y con el segundo palo la toca Manolas mira nunca mejor dicho la tocó Manolas saque de esquina para el Real Madrid como Isla Romero décimo cuarto para el Madrid y no era Manolas pero vean lo tenías ahí saque de esquina la va a poner de esquina lo va a hacer quien Marco Asensio ¿no? ahí está Marco Asensio Marco Asensio el segundo palo Olsen no sale el balón para Casemiro gama de cabeza Casemiro se la quita de en medio como puede Kolarov para chicar con la Roma Kolarov el balón para Rafa Bran que era el hombre que cerraba no para un segundo Julen Lopetegui no para no para la verdad es que es un vendaval como el equipo intensidad es un equipo solidario y está encima de los futbolistas me ha parecido ver a Nacho intentar entrar a se ha sentado sí pero se ha mandado calentar a Lucas y a Marcos Llorente viene la pelota el balón ahí para que lo juegue Carvajal Carvajal retrasa como ha empezado la temporada para Carvajal me decía Gaby Teletipo porque ha visto las orejas al lobo Odriozola no yo creo que no es por eso porque Odriozola es muy bueno pero está todavía lejos del nivel de pero mal no viene mal no viene Romero no viene mal que te fichen a uno jugador bueno en tu posición para que estés alerta ojo esto es información Odriozola le están viendo le están viendo en algunos entrenamientos después de que ha venido además con una lesión que le ha cortado el ritmo y la progresión es muy bueno pero le ven en los entrenamientos todavía demasiado tímido como si le estuviera el Real Madrid todavía atropellando un poco le está costando un poquito esto es el Madrid esto es el Madrid pero bueno es un chaval que no lo han firmado para dos meses lo han firmado para diez años pero que ahí puede estar una de las explicaciones para que Lopetegui no solo piense en él como titular que eso ahora mismo es inviable porque está Carvajal sino que no le den ni bola ¿no? confiar tiene que confiar pues nada parece que va a ganar el Madrid parece que va a perder el Valencia las cosas como son Ponce ¿sabes quién van a ganar? los clientes del Banco Santander que saben más de la cuenta que disfrutan al máximo con la vuelta al cole de la cuenta un 2-3 del Banco Santander porque te ofrecen ventajas únicas en educación ¿cómo lo oyes? aprovechas que el 3% de bonificación de los recibos de guarderías de colegios y de universidades así de fácil ¿qué tienes que hacer? muy fácil consulta condiciones en bancosantander.es bancosantander.es y la vuelta al cole más fácil anda que no recuerda cuenta 1-2-3 no llega el segundo del City Bruno de hecho había una posesión muy larga en los últimos minutos del Olympique de Lyon que se está defendiendo bien que está demostrando personalidad que quiere el balón partidazo de Fekir también de José Maguire sigue el 1-2 en el marcador a favor del Olympique de Lyon Amarilla para el Inseco en el Bernabéu Javi sí señor esa entrada a Mariano Kuipers Amarilla ¿y tú? sí, sí, sí clarísimo ojo que recupera la pelota Mariano ¿cómo ha salido Mariano? ha salido pero a comerse el césped de manera literal como siempre yo a Mariano le recuerdo lo que jugó hace dos años aquí siempre fuera lo que fuera se dejaba la vida viene la pelota por banda izquierda ahí está Kolarov Kolarov le tira el desmarque lo hace por arriba Pellegrini no se la va a dar Kolarov deja la banda se va por el centro toca para que sea de Rossi que poquito de Rossi Bruno está disfrutando de Rossi ya de de las últimas temporadas como jefe de la Roma sí, fíjate que descansó en la última jornada pero aún así se le ha notado pues eso el paso del tiempo en el partido de hoy viene la pelota porque manda mucho pero si no con un ensonsi normal yo creo que hay poco color sí, estoy de acuerdo el problema es que también han perdido jugadores de pues eso de garra en el centro del campo Kolarov es un problema que aquí no roba yo le veo a la Roma hoy que no roba un balón nadie comentaba y si me permites una cosa es fundamental para Julen Lopetegui empezar así o sea los jugadores no son tontos los jugadores tienen sensaciones dentro del campo y les gusta sentirse dominadores y les gusta sentir que juegan tan bien como están jugando hoy entonces que el mensaje de Julen de apretar de un poquito más a pesar de venir del éxito que tienes porque claro tú tienes la complejidad de decir vienes de ganar tres Champions consecutivas de una manera determinada y dices oye chicos que hay que trabajar un poco más y a lo mejor el jugador dice bueno si trabajando un poquito menos me ha dado fenomenal pero el jugador disfruta de esta manera en el campo y es muy importante que se convenzan del mensaje que les transmite Julen Borja es que sobre lo que dice Álvaro que la Roma no tiene precisión fíjate el Real Madrid 92% pues perdona que la Roma no pierde no repara ningún mal 92% de precisión el Real Madrid de esquina el Valencia apostamos Morata si al final la jugada anulada por fuera de juego balón para la Juve el Valencia está absolutamente desquiciado 31 y medio de juego de la segunda parte intenta el Valencia llegar de manera muy tímida llega pero no genera realmente sensación de peligro pelota para la Juve pierde el Valencia 0-2 la Juve con uno menos desde el 29 de la primera parte por expulsión de Cristiano venga más datos para apostar venga pues en Carusel aquí queremos por supuesto que gane el Real Madrid pero cuidado que Dinceco ha marcado en los últimos 5 partidos de Champions Ponce que ha jugado así que aunque le queda un cuartito de hora no es descortable que lo haga pues en William Hill ahora mismo este gol se está pagando 13 euros por el apostado ojo 13 euros por el apostado y ahí está y qué pasa que te falta el cuotón que con el cuotón todavía ganas más si es así de fácil te hacen el traje a medida son los ¡Poncensio! ha estado a punto de marcar el gol de la temporada perdóname con el cuotón Ponce porque no sé a cuánto se hubiera pagado la maniobra espectacular del gol del buen boy la jugada arranca con Mariano Mariano parecía Ronaldo pero no Cristiano parecía Ronaldo Nazario al final perdió la pelota la templó Isco Isco la puso en el punto de penalti y en una maniobra a lo Alfredo Di Stéfano con una ruletita donde parece imposible Marco Asensio cuando tenía ya prácticamente la portería para justiciar le quitaron la pelotita de la puntera en lo que repito ha podido ser el gol de la temporada pues se pagaba el gol de Asensio 9,50 por euro apostado en William Hill más del cuotón claro en William Hill donde apuesta los que apuestan desde 1934 Chiquillo apuesta siempre con responsabilidad madre mía qué manera ganar el dinero ojo que la vuelve a tener el Madrid y nuevo saque de esquina nuevo saque de esquina porque la mala suerte que ha tenido Di Francesco es que ha salido Marco Asensio y ha salido Mariano y es que no quieren parar no quieren parar y la buena suerte que ha tenido es que Orsen lo está sacando todo porque si no sería un escándalo sería un 6-0 viene el saque de esquina para el Real Madrid repito me cuesta echar la vista hacia atrás la final contra la Juve ha tirado viene alto para otro lado si hubiera tirado sin mirar a otro lado igual lo hubiera metido eso es Rafa se ha gustado ojo el saque de esquina por aquí estaba otro que lo hacía de maravilla Michael Laudrup viene la pelota en saque de esquina la va a ejecutar después de talonar Toni Kroos el balón para Rafa Branca Semillo y Sergio Ramos saltaban los tres al final tocó Manolas saque de esquina el enésimo para el Real Madrid si se me permite no es que sea un palo pero ha sido un pelín chulería lo de mirar al otro lado es verdad que Laudrup lo hacía pero en asistencia y pase aquí Rafa yo estoy más con Rafa pero cuando ha sido Dani en la segunda en el remate en el remate ha mirado al tendido en el remate zurdo no en la maniobra maravillosa no en la maniobra la maniobra la ha hecho lo normal y luego cuando iba a rematar ha hecho un Laudrup ha mirado al tendido y lo ha cruzado me ha faltado ver eso si ya lo mete así ya te muere porque ha pensado claro si meto este gol ya lo ha hecho pero eso es una chulería Tommy es una chulería que no pasa nada no pasa nada que es un maquill tonto pecado de jugueto no es ni un pecado no es ni un pecado pero vamos a ver Esparadón iba a decir de Olsen son 65 millones lo que ha ganado con el cambio en la portería en la Roma de Monchi vendió por 73 a Alisson y ha fichado por 8 a Olsen bueno puedo intervenir dale hombre siempre puedes y debes es decir ya creo que últimamente gracias a las redes sociales y todo nos las cogemos con papel de fumar esto es un espectáculo Magic Johnson hacía todo eso lo veías como es en la NBA y no te importaba decías mira que bien pasa sin mirar pues ya está Rafa te acaba de pegar un palo y de remate también que lo sepa luego apúntaselo vete al caserío remate de cabeza de Rodrigo fuera por poco si hiciéramos uno ahí el saque de esquina desde la izquierda de Dani Parejo pide en córner para el Valencia lo da lo da lo da lo da estaba ahora Chesni protestando porque consideraba que no la ha tocado nadie de la Juve que el remate de cabeza de Rodrigo es franco y que va fuera directamente pero el saque de esquina otra vez vuela la pelota salta Chesni de puño la despeja balón para Carlos Soler cuidado que puede disparar frontera del área tira por encima de la escuadra fuera por poco fuera por poco escuadra izquierda el Valencia intenta por lo menos Dani maquillar el resultado bueno si llegara Javi en un saque de esquina un balón parado el golito le meteremos una chuchona a la Juve en los minutos finales sí porque la Juve está haciendo un gran trabajo defensivo todo y con un hombre menos está mostrando una experiencia grandísima los centrales los jugadores de centro del campo no están dejando casi oportunidades no tan solo Carlos Soler que se ha animado en tres disparos de fuera del área pero un gol está claro en los últimos minutos lógicamente metería en el partido al Valencia y sufriría la Juve tramo final 10 minutos para el final Real Madrid Roma 0 y sigue el 0-2 de la Juve en Mestalla a ver voy a preguntarle a Bono que se lo sabe todo cuántos goles llevamos Bono me lo puedes decir 1 2 3 14 bueno él cuenta su manera pero tú puedes contar mucho mejor porque puedes contar con Lucia 1 2 3 200 goles que sean bienvenidos pero la mejor bienvenida es la que te da Lucia con un bono de bienvenida de hasta 200 euros gratis para empezar a jugar si si 200 euros gratis para empezar a jugar entra ya en Lucia.es y haz grande el encuentro va la Roma Romero lo intentaba la Roma por banda derecha otra vez Varane que está haciendo un trabajo fantástico desbarató el ataque del conjunto italiano viene el Real Madrid por banda derecha habéis visto han pasado ya varias jugadas pero no me resisto a comentarlo habéis visto como ha recuperado una pelota en el lateral izquierdo haciendo una cobertura defensiva la pincha como si fuera Zidane la baja y luego hace un regateo os acordáis el de Caminero en el Camp Nou pero del lateral izquierdo ha recuperado la pelota y cuando ha soltado la bola Marcelo solo se le ha acercado y le ha dado la mano como diciendo macho estás que te salen ha sido maravilloso yo sé Ra es que al final los culos de primera edición no emiten el comunicado del de las pruebas físicas pero yo creo que Disco en eso será pues sobresaliente por lo menos en resistencia bueno es un gol súper resistente súper fuerte y ahí viene un cambio se va a marchar Luka Modric Antón para que salga Ceballos el Bernabéu en pie Luka Modric balón de oro pide el Bernabéu el balón de oro para Modric ovaciona el croata a su gente así suena el Bernabéu lo quita balón de oro el próximo lunes puede ganar el premio de Best en Londres se retira Modric el abrazo con Dani Ceballos la mano con Lopetegui ya está el 24 en el campo ha sido masivo eh Tomás sí porque el Bernabéu entendió que esto ya es un cambio generacional no digo por edad sino por jerarquía se ha ido cristiano ya ha pasado con mucho cariño pero es que Luka Modric se ha ganado este año por todo lo que ha hecho con Croacia lo que ha hecho con el premio de Real Madrid es el mejor jugador del mundo es un orgullo para Madrid es decir no lo digas con la boca pequeña que te ha quedado la frase un poco cortada ha dicho que es el mejor jugador del mundo es que vamos a ver que el Madridista para que lo sepa la gente pero que el Madridista vuelva a tener al mejor jugador del mundo pese a ese cristiano es que eso solo puede ocurrir en la Real Madrid vamos a ver Tomás vamos a ver Tomás ha podido ser el mejor jugador del año pero es el mejor jugador del mundo este año sí para ti Luka Modric es el mejor jugador del mundo vamos a ver que con Croacia un país con menos habitantes que Madrid casi han ganado un mundial con unas actuaciones antológicas sobre todo aquella con Argentina que no olvidaré con un golazo suyo de fuera del área que para el recuerdo con unas acciones en las pruebas que ha jugado Croacia yendo a recuperar balones dando pases maravillosos liderando o sea eso lo hace un número uno con 33 años la edad de Cristo este ahora mismo está en el punto de cocción perfecto en su carrera y en el Madrid en su Madrid ha rechazado una oferta histórica del Inter que ninguno había rechazado de su edad déjame caso Luka se merece ser Alfredo a Roncero hay que subirle la cláusula hay que subirle la cláusula que no se nos vaya bajo ningún concepto madre mía madre mía o sea que lo de Messi es mejor del año que mejor del año pero son dos debates diferentes claro yo he dicho este año año 2018 vale vale no no que oye la opinión de Tomás Roncero que le daba a balón de oro en el este año te viste tú de los cursos de coaching o algo te vas un rato con Tomás y ya está ya está y son más divertidos la pena Roncero es que si estuviera Cristiano Ronaldo se lo darías a Cristiano Ronaldo claro solo se lo quitas porque se ha marcado a la vivenida que no está tú no me lo ves de tu novia es antiguo me hablas de tu mujer actual no 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 pero digo que tú hablas pues ya está se ha ido pues algo que yo no he echado yo quiero a los que están los que se van de mi casa pues lo quiero del recuerdo ya está me vas a responder con una verdad si estuviera Cristiano en el Madrid se lo dabas a Cristiano si estuviera en el Madrid todavía es que se lo diría a Cristiano porque en el Madrid seguiría siendo mejor no 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 lo aclaro pero no estoy entendiendo nada es desarmado por completo vamos a ver Cristiano en 9 años en el Madrid en Champions no lo han expulsado se va del Madrid su primera expulsión injusta además ¿por qué? porque ya no tienes el manto protector del Real Madrid que es lo más grande el previo UEFA si hubiera estado en el Madrid si hubiera estado en el Madrid te ha quedado muy raro te lo aclaro te lo aclaro te lo aclaro porque en el Real Madrid no hace ninguna acción para que le echen y allí estaban nerviosos porque tiene que demostrar cosas tiene que estar en paso en paso de no porque la expulsión no ha sido Tomás ha quedado regulero la expulsión ha dicho que no ha sido Otra parada bien bien y esta también no tan buena como las dos anteriores pero una buena parada para conceder saque de gina de Keylor Navas tres muy buenas oportunidades que ha sacado Keylor Navas no le pitan parece una falta clara ahora el Valencia que protesta nos quedamos en el saque de gina del Bernabéu ojo el saque de gina rechazó la defensa del Real Madrid lo pegó lo intentó ahí fácil desde muy lejos con pierna izquierda muy defectuoso saque de lateral para el Real Madrid en el 88 por tanto 43 de la segunda parte parece sentenciado Real Madrid 2 Roma 0 problemas físicos Chimo en algún futbolista de la Juve si es el central es Bonucci el que tenía que ayudar su compañero y Douglas Costa se ha lesionado y Douglas Costa ahora mismo en otra parte del campo en el área del Valencia cuando ha llegado antes una galopada por la izquierda y está Rugani preparado para entrar de hecho iba a entrar Dybala el que quiere seguir dándole minutos pero no ahora vemos a Bernardeschi también con problemas físicos pero Douglas Costa es el que se ha quedado tendido en el área del Valencia vamos a ver si puede continuar o no el que había sido segundo cambio está preparado como digo para entrar Rugani ante la Juve le ha venido la camisa muy grande al Valencia sí yo creo que es Javi la principal conclusión sí se ha notado muchísimo la diferencia de un equipo a otro de empaque además de la calidad de empaque de saber estar el empaque la experiencia el saber estar en cada momento en el terreno de juego saber jugar con un hombre menos el saber aprovechar esas situaciones de penalti el regalo que le ha hecho el Valencia y después bueno es que prácticamente no le han creado ocasiones claras algunos tiros desde fuera la primera parte Dani la primera parte hay tres ocasiones acuérdate que las narramos en la primera parte al principio tres ocasiones claras que perdona la Juve un balón al larguero que manda Cancelo las que saca luego bajo bajo palos Neto se lesiona que dira y además le expulsan a Cristiano Ronaldo y todo eso pasa en la primera parte y aún se retira la Juve ganando 0-1 y luego ya le regala el 0-2 y ahora ha lesionado también Douglas Costa ha aguantado 21 minutos en el campo es que lo ha lesionado Gabriel lo ha lesionado Gabriel y tuvo una entrada muy dura abajo muy muy dura abajo tobillo izquierdo es del que se duele tiene que salir ayudado en muletas humanas ahí está Douglas Costa que se va tercer cambio entra Rubani estamos en el 90 en el Bernabéu y el Madrid a lo suyo en una jugada en la que Isco ha intentado el más difícil todavía sentando por dos veces al defensor de la Roma que al final metió casi desesperado la punterita para conceder el saque de esquina lo va a poner Toni Kroos Toni Kroos de banda a banda el balón es para Marcelo control de Marcelo balón al segundo palo Isco fuera de juego no vale Isco la quería matar para Sergio Ramos fuera de juego sacará la Roma no puede más se ha salido que partidazo ha hecho maravilloso es que es muy bueno lo que ha hecho Ceballos pero bueno lo que acaba de hacer Ceballos entre dos futbolistas de la Roma el balón para Toni Kroos la pone para Marcelo Marcelo que la quería poner de primeras el balón de lateral para lateral vaya pesadilla para la Roma el balón al punto de penalti quería llegar Isco mete la cabeza a mano la saque de banda decía Julio Hernández el técnico crack de Carrusel que este es un partido de 6-0 yo he dicho o de 8-0 o de 8-1 con 0-1 de la Roma por fútbol por fútbol ha sido yo te lo digo no quiero pecar de euforia porque a lo mejor me lo estoy pasando muy bien pero no recuerdo un partido tan completo del Real Madrid desde hace mucho tiempo 29 remates en Madrid 10 a menos ¡Vamos! ¡Vamos Marianito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino! ¡Del 9 que pidió Lofetegui! ¡Mariano! ¡En su debut! ¡En su regreso! ¡En la máxima competición continental! ¡Con la camiseta de subida! ¡Redondea un partidazo! ¡Con un golazo espectacular! ¡Por parte izquierda de ataque del Real Madrid! ¡Con la Roma! ¡Prácticamente de rodillas! ¡Rendido! ¡El equipo de Di Francesco! ¡Y cuando nadie lo esperaba! ¡Fuera de su zona de influencia! ¡Parte izquierda! ¡Dos metros por detrás de la frontal! ¡Mariano se la pone! ¡De zurda derecha! ¡Para dibujar una rosquita espectacular! ¡Con la pierna diestra! ¡Con el interior! ¡De dentro para afuera! ¡Para evitar la estirada de Ousen! ¡Y que suba el tercero al marcador! ¡Le pegó Mariano! ¡Justo! ¡Donde había soñado! ¡Donde había imaginado! ¡En su vuelta al Bernabéu! ¡Anotó el tercero de derecha! ¡Real Madrid 3! ¡El tercero! ¡El delantero de Yulen! ¡El tercero! ¡Lo metió Mariano! ¡Roma 0! ¡Pues llega el tercero con Plusultraseguros! ¡Qué jugada de equipo! ¡Qué coordinación! ¡Que tú también quieres contar con un gran equipo a tu lado! ¡Pues Plusultraseguros tiene más de 4.000 mediadores! ¡Sí, sí! ¡A tu servicio! ¡Entra en Plusultra.es! ¡Seguridad! ¡Que se comparte! ¡El día soñado de Raez para Mariano! ¡Vaya chicharro! ¡Cómo la pegó con pierna derecha! ¡La reventó! ¡Es que la reventó directamente! ¡Vaya golazo! ¡El Bernabéu se ha vuelto loco! ¡La gente como loca con Mariano! ¡Ha sido un chirrazo Álvaro espectacular! ¡Cómo la ha agarrado! ¡Qué fe! ¡Cómo la pone! ¡Ha sido un gol de Bale! ¡A lo largo! ¡Sí, sí! ¡Efectivamente! ¡O de Cristiano! ¡Efectivamente! Pero él también tiene ese disparo característico, ¿no? Le coge mucha altura al balón y le baja rapidísimo. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! Si alguien tenía alguna duda de cómo el campeón de Europa se iba a rehabilitar tras la huida, tras la salida del Real Madrid. La huida con la mejor de las intenciones. Con la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Después de las últimas actuaciones en Liga de Campeones, acaba de tener respuesta en la puesta en escena ante la Roma, que ha empezado mal la temporada. Pero que no hay que olvidar que el año pasado se cargó al FC Barcelona y es semifinalista de la pasada edición de la competición. El Real Madrid, con un puñetazo espectacular encima de la mesa, le ha derrotado por 3-0. Con un partidazo espectacular, con un conjunto coral, con un fútbol total. Primero Isco, después Bale. Y el tercero, para Mariano en su vuelta al club, han finiquitado a la Roma. ¡Vamos con Pata Negra! ¡Qué partidazo en el Bernabéu! ¡Que toca ese momento Pata Negra! Calidad para equipo, que este equipo tiene una calidad tremenda. Cada pieza ha hecho su parte y toma jugadas Pata Negra, que hemos visto como este último gol. Bueno, ya sabéis, como en las bodegas García Carrión, ahí hay ocho de las mejores denominaciones de origen y juegan en equipo. A ver, escuchamos a Isco. Venga, una de Isco y lo elegimos ahora. Una de Isco de Alarcón, venga. Vete pensando un jugador Pata Negra. Vete pensando lo que está Ricardo Sierra con Isco de Alarcón, autor del golazo que ha marcado el primero de falta, directa al borde del área, por encima del arco. Ahí está. Con buen juego. Yo creo que podríamos haber metido algún que otro gol más. Pero bueno, contentos de estrenarnos en esta Champions de la mejor manera posible. Eso es Isco de Alarcón, Ramero, el jugador Pata Negra. Venga. Sin ninguna duda, el jugador Pata Negra, Isco de Alarcón, por su tanto en la primera y por todo lo que ha hecho durante los 90 minutos del juego Ponseti. Pues vamos con esos Pata Negra, vinos con una variedad única, reflejo de todos los climas, uvas o tierras que tenemos en España. ¿Sabías que en España hay más de un millón de hectáreas de viñedos? Más que en Australia, Chile, Sudáfrica y Argentina juntas. Amigo, casi nada. Eso sí que Selección Pata Negra es de García Carrión. Y tú, Kevin Atogmas, pues claro, un pata negra, un pata negra de García Carrión. El campeón de Europa, el campeón del mundo. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, arroba Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Larguero, palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes. Sabemos que el larguero es mucho más. Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, Mario Torrejón, Pablo Pinto, Jordi Martí, Marcos López, Miguel Martín. Empieza el larguero. De lunes a viernes, a partir de las once y media, una hora menos en Canarias, el larguero. Buenas noches, bienvenidos a este larguero. Con Manu Carreño. Síguenos también en nuestra aplicación móvil y en ellarguero.es. Cadena SER. Las cosas son como son. Hasta que un día algo cambia. De buenas a primeras. Esta temporada en la Cadena SER, el día comienza a las cuatro y media de la madrugada. De lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua. Una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir. De buenas a primeras. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil. Cadena SER. Según la Real Academia, una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí. Según esa misma Academia, SER significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo. Por tanto, según la RAE, la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para afirmar del sujeto lo que significa el atributo. Te das cuenta. Ni siquiera los que saben consiguen definirnos. Cadena SER. Defínenos como tú quieras. Penalti para el Valencia, Pedro. Vamos ahí. Balanzar parejo. Tira para Chesny. Lo que nos faltaba. Ha parado, Cherisev. Ha parado Chesny. El penalti que le hizo Rugani a Gabriel. Ha parado Chesny. Y termina el partido. Penalti que falla parejo para acabar esta noche triste de los horrores. En Mestalla gana la Juve al Valencia. 0-2. La Juve ha jugado 67 minutos con un hombre menos. Y al final ni maquillar el resultado. Ha podido parejo que ha fallado el penalti. Lo ha parado Chesny. Era pura chapa y pintura. Pero bueno, ahí se acaba el partido de manera lamentable. Chimo, inalámbrico. No es el año de parejo. No es el inicio de temporada tampoco del Valencia. No era el más soñado en Champions. Ha acabado siendo una derrota clara ante la Juventus. Solo un dato. Es el quinto partido oficial del Valencia que sigue sin ganar. Hoy era muy complicado, pero sigue sin ganar. Tres goles a favor. Siete en contra. Nada que ver con el inicio de campaña del año pasado. La gran noticia de la primera jornada de la Liga de Campeones. Sin duda alguna, Bruno, la derrota en el Etihad del equipo de Pep Guardiola ante el Olympique de Lyon. Que ahora mismo, de hecho, es colista de su grupo Manchester City. Uno, Olympique de Lyon dos. Victoria del cuadro franceses que ha jugado un auténtico partidazo. Gran encuentro de Fekir que marcó un gol. Gran partido también de José Mawor. Marcaba primero Cornet. Ponía Fekir el 0-2. Bernardo Silva descontaba en el segundo tiempo. Pero al final derrota para el equipo de Guardiola. Por un gol a dos ha perdido contra los franceses. El Madrid no va a tener ningún problema, creo yo, para ser primero de grupo. Pero por si acaso, empate a dos entre Victoria Pearson y Cheska de Moscú. Sí, al final empate a dos. Estaba 2-0 el conjunto checo. Ya decíamos que era un resultado bastante sorprendente. Había marcado Chalov el primer tanto, el que era en aquel momento el 2-1. De penalti, Blasic ha marcado el empate a dos. Así que el Madrid líder ya desde la jornada uno de su grupo. Grupo del Valencia. Se le pone muy mal por el hecho de perder en caso ante la Juve. Y encima ha ganado el United claramente en Suiza. 0-3, Bruno. Con una gran actuación de Paul Pogba, que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. El primero un gran gol, con una buena maniobra. Marcaba con la zurda. El segundo lo ha marcado de penalti. Y en el tercero le daba la asistencia marcial para que firmara esa goleada del Manchester United, del equipo de Mourinho, que ha ganado por 0-3 en el césped sintético de Suiza. Rodrigo Moreno, Movistar, Liga de Campeones. Un poco a favor, pero bueno, los penaltis te penalizan mucho. Bueno, creo que lo hemos intentado hasta el final. Y nada, a seguir. En ese aspecto hablabas de la expulsión de Cristiano. Para ti fue expulsión. No sé, no vi la jugada. En ese aspecto. Luego, aparte, después de la expulsión de Cristiano, llegó el primer penalti de parejo poco a poco antes del descanso. ¿Fue vital eso a nivel anímico sobre todo? Sí, bueno, al final, a este nivel, los pequeños detalles condicionan mucho. No sé tampoco si los penaltis fueron penaltis. No estaba delante la jugada para verlo. Pero bueno, a seguir. Todavía queda mucha Champions por delante y nada más. ¿Qué errores no hay que repetir en futuros partidos para pasar? Bueno, hay muchas cosas que mejorar, tanto en la Champions como en la Liga. Todavía tenemos que dar un paso adelante como equipo. Nos está faltando encajar el juego colectivo de mejor manera.